¡Buenas tardes! Teníamos ganas de comenzar la semana y lo vamos a hacer, como siempre, con el adelanto de algunos de los contenidos sumarios. Comienza una nueva semana y, como no, una nueva edición de su programa favorito. Si deciden acompañarnos durante las próximas horas en directo, serán testigos de todo lo que sucede en nuestra comunidad. La actualidad manda y con nuestros contertulios analizaremos las declaraciones del expresidente Felipe González, quien aboga por la eliminación de las diputaciones provinciales, pero también debatiremos sobre la destitución del jefe provincial de tráfico de Palencia por responder de forma grosera a un correo electrónico. Recorreremos Castilla y León para conocer cómo se vivió la fiesta de las aguedas en distintos puntos de nuestra comunidad, como Coreses en Zamora, Zamarramala en Segovia o Tiedra en Valladolid. Pero también dejaremos atrás nuestras fronteras para viajar directamente hasta San Francisco en Estados Unidos, donde conoceremos más detalles de algunos castellanos y leoneses que viven en aquella ciudad de la costa californiana. Y seguimos de viaje porque gracias a nuestro aventurero Eloy Pará descubriremos algunos de los secretos aún desconocidos de la localidad burgalesa de Villarcazar de Sirga. No se lo pierdan. Y hoy lunes analizaremos la firma de nuestro invitado. El folclorista y etnógrafo Joaquín Díaz se enfrentará a nuestra grafóloga, quien nos ayudará a conocer la parte más humana de este artista de nuestra tierra. Todo listo ya para comenzar a disfrutar de Somos Así. No esperen a que se lo cuenten. ¡Arrancamos! Bueno, pues teníamos ganas de comenzarlo y lo vamos a hacer hablando de las águedas. Saben que se celebraba este pasado sábado y nos vamos a ir a distintos puntos de nuestra comunidad. En cada provincia, en cada municipio, se ha celebrado de forma diferente o por lo menos con su particularidad. Concretamente Coreses, en la provincia de Zamora, aunque en la provincia de Zamora hay águedas en casi todos los partidos judiciales, destaca este municipio por sus trajes vistosos y donde se baila el petaco y el baile de las habas verdes. Las mujeres de la localidad de Coreses se han hecho con el mando del pueblo. Celebran las águedas y eso se nota y mucho en el ambiente, que aunque frío, ya se encargan sobre todo de que la gente, todo el pueblo, se divierta. Entramos en primer lugar en la iglesia, donde se celebra misa en honor, precisamente, a Santa Águeda. ...cuando estaba para morir hijos, vale, se hacen a morir a manos de los hombres cuando se espera que todos... Un año más vamos a proceder a esto que empezó, a esto que es la entrega del bastón de orden y autoridad, que es como yo quiero llamarlo, mejor que demando. Y después de la misa, pues lo que queda es comer, bailar mucho y disfrutar. Reírse, es fundamental, reírse. Hablamos con la mayordoma segunda, que se llama María Ángeles, y que encima se ha metido este tinglao, lo ha metido este año en casa. O sea, ha decidido que el convite lo daba ella. Sí, me correspondía a mí darlo y entonces he decidido que en mi casa, porque otros años ha sido en un local que se alquilaba, pero el entorno pues está bien y ya está. Mucho trabajo, porque se dicen las águedas, se toman el mando, las águedas se pasan unos días de fiesta, pero todo lo que trabajáis, entre retafía, dulces... Tortilla y demás, pues sí, sí, lo puedes enseñar, para que les dé un poquito de envidia. El olor no les llega, pero hay buena vista. Lo pasáis fenomenal, ¿no?, que es de lo que se trata. Muy bien, sí, participamos todas, bailamos todas, cantamos, hacemos bromas, a la que ha llegado, nueva, que este año tenemos una nueva, y un poco a todas. ¿Os portáis hoy un poco guerreras? Ya habéis pedido disculpas incluso a la misa, porque dicen que eso de que, bueno, vamos a ver si Santa Agueda nos disculpa, el que seamos un poquillo pillas, ¿no? Es que es, en eso es fundamental, la picardía, pero eso lo usamos cuando estamos nosotras solas, en nuestros bailes particulares, privados, nuestros, no cuando está la tele, por ejemplo. O sea que nosotros intimidamos. Sí, cuando la pague. Entonces. Bueno, los hombres se dejan, se dejan. Sí, no les queda otra, no les queda otra. Son tres días y les dejamos participar, por supuesto, porque mi marido, bueno, pues ahí está, mis padres, está el alcalde, el cura, los maridos de las mayordomas, de las mozas, ya. ¿Cuántas socias sois? Hermanas, 40. ¿40 hermanas? Muchas mujeres, secoreses. ¿Cómo? Muchas mujeres en corese. No, es un pueblo grande y ha habido años, hace tiempo, que eran hasta 60 y 70 hermanas, o sea que ahora es pequeña. Sí, ahora ha bajado. Bueno, dejamos, si os parece, a María Ángeles disfrutar de su fiesta. Gracias. Y ya saben que hay buena fiesta en corese, que esta tarde, esta noche, hay baile, y mañana igual, ahí vuelve a haber misa y convite, y hay baile en la noche, y que nos divirtamos todos y seamos un poco más felices. Sí, porque realmente en las águedas es el día 5, pero aquí se pasan unos cuantos días que dicen esto para nosotras y a disfrutar. Venga, pues todos ya lo saben, quedan invitados. Bueno, y de Corese, de Zamora, nos vamos hasta Valladolid, concretamente hasta el municipio de Tiedra. Allí nuestro compañero Fran López nos cuenta cómo esta tradición de las ágadas se remonta hasta el siglo XVII. Exactamente. Fran quiso conocer de primera mano cuáles son los ritos que se llevan a cabo durante esta festividad, y por ello nuestro compañero acompañó a María José y a Mercedes, la diputada y la mayordoma, respectivamente, dos de las importantes mujeres protagonistas, sin duda, de esta festividad. María José, tenemos el traje ya preparado para empezar con la fiesta. Sí. ¿Qué fiesta es esta? Santa Agueda. María José se prepara para celebrar un año más la fiesta de las águedas en Tiedra, en la provincia de Valladolid. Con la ayuda y la atenta mirada de su madre Tiki, se viste con los trajes típicos para formar parte de un rito que se remonta nada más y nada menos que al siglo XVII. Este año, ella es la diputada, una de las figuras protagonistas, junto a la mayordoma, de la fiesta de las águedas. El vistoso y colorido traje es el que las mujeres de este pueblo utilizan el segundo día de esta celebración. Este es el traje antiguo que llamamos. Tenemos, en principio, son las medias de garbancillo. Yo tengo unos pololos que son bastante antiguos y las enaguas que también son antiguas, que son iguales. Esto es nuevo, esto ya todo lo he estrenado yo, o sea que tiene 27 o 28 años. Pero está inspirado en la fiesta antigua. En lo antiguo, sí. Este es el traje, la falda, la faltriquera, para meter nuestras cosillas. El mandil de lentejuelas. Y después está, este es el pañuelo de mil colores, que llamamos. Y después está la mantillina, que es eso, de ceremonia, para ir a misa y demás. Y la madre, ¿cómo ve toda esta fiesta? Estupendamente. ¿Se vestía usted antes también? Yo me he vestido y he ido a bailar bastantes años. ¿Y qué diferencia hay entre las fiestas? Hasta que he podido. Antes me imagino que era su madre la que se vestía así. Y ahora te encargas de las hijas. De las hijas, claro. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Contenta? Muy contenta. Y siempre he vestido mucho. Lo que pasa es que ya no tengo la agilidad que tenga. He perdido mucho ya. Y esta música que suena en la calle, ¿por qué de repente está música en la calle? La música hoy, como es el día de fiesta, viene a buscar a la diputada y con ella vamos a buscar a la mayordoma. Entonces, Marijoses, salimos ya a la calle y nos vamos hasta la casa de la mayordoma. Y nos vamos a buscar a la mayordoma, sí. Mira, pues me pongo la cazadora y salimos para afuera. Vale. Vale, a ver, a ver. Pacientes y con buen ritmo esperan los músicos a la diputada en la puerta de su casa para acompañarla por las calles del pueblo hasta el domicilio de la otra protagonista de la fiesta, la mayordoma, que este año es Mercedes. Con la música hasta la puerta de casa. Y deseos a que todo salga muy bien y que pasemos unos días muy felices y muy contentos. Hemos hablado con Marijose del papel de la diputada. ¿Y la mayordoma qué es lo que hace en esta fiesta de Santa Agrega? Pues la mayordoma en este caso lo que hace es servir la fiesta. Es la que se encarga de una serie de requisitos que el año pasado la diputada lo hizo por ser mayordoma. Entonces la mayordoma se encarga de todas las cosas que hay para atender a todas las cofrades que acuden a la fiesta. Reunida ahora sí la comitiva al completo, la mayordoma y la diputada junto al resto de mujeres de la cofradía caminan por las calles de Tiedra, eso sí, a ritmo de la música tradicional que invita a bailar a cada paso. Poco a poco otras cofrades, vestidas también para la ocasión, se reúnen con sus compañeras para emprender todas juntas una marcha hasta la iglesia. Una vez allí y antes de entrar al interior para celebrar la Eucaristía, bailan de nuevo para hacer más evidente aún si cabe la felicidad que para ellas supone esta fiesta. Y con esa vitalidad y buen ritmo, las cofrades, acompañando en todo momento a nuestras dos protagonistas, entran en el templo donde les espera ya Santa Ágeda, a quien cogerán cuidadosamente para comenzar antes de la misa la procesión por las calles del pueblo. Paquita, estamos en la procesión ahora mismo, es una de las partes a lo mejor más solemnes también de toda la fiesta. Sí, mucho, es muy entrañable para nosotros, algunas tienen sus cosas y la Virgen Santa Ágeda pues nos, pensamos que nos, no sé, que nos protege o que tenemos nuestra devoción por ella. Y tras la procesión, devuelta a la iglesia para comenzar con la misa. Entramos, nos sentamos, nos ponemos ahí en una especie de ofrenda, la mayordoma y la diputada. Todas las cofrades se ponen alrededor, en los bancos de la iglesia y luego en la parte del ofertorio hay una ofrenda. Esa ofrenda son unos panzos que se llaman los panes especiales que luego a la salida se repartirán para todas las cofrades. La mayordoma en este caso lleva los panzos y una vela y en el momento del ofertorio se lo damos al señor cura y luego ya nada, o sea, la finaliza y para bailar de nuevo a la salida. Mercedes, ha llegado el momento de coger el pan y se tiran todas al pan. Es que yo creo que están hambrientas ya, tienen hambre, les falta el cafetito de la mañana. ¿Qué simboliza este pan para todas las... Mira, este es un pan que hemos hecho en el ofertorio, se reparte para todas las cofrades y participan de esa ofrenda que hemos hecho en la acuaristía, en la iglesia. Aparte del pan, ¿qué es lo mejor de todas las fiestas? Los bailes. Todo es bueno, porque nos divertimos mucho y lo pasamos muy bien, pero el baile. Yo ya soy vieja y toda la vida he venido, porque fíjate. Lo mejor de las fiestas es todo, no vamos a quitarnos nada. Yo creo que a la convivencia, el estar todas reunidas, un día como el de hoy, es una maravilla. Motivos diferentes que cada año hacen que todas estas mujeres se reúnan en Tiedra para celebrar una original fiesta tradicional de Castilla y León, que esperan que tarde o temprano sea reconocida como fiesta de interés turístico regional. Bueno, vamos con nuestros primeros invitados en plató. Ella es Elena Fernández Abad, es la presidenta de Fundaycil, Fundación de Ayuda a la Infancia, y viene acompañada del vicedecano de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Ahora les explicaremos el porqué. Mientras, vamos a saludarles y a darles la bienvenida como se merecen. Con un fuerte aplauso. Por favor. Somos en asiento, Elena, ¿qué tal? Encantada de volver a verte. Gracias por venir, al vicedecano. Bueno, tenemos unas guías sobre nuestra mesa, Elena, y vamos a explicarles a los telespectadores el porqué de vuestra presencia aquí y qué es lo que se ha trabajado el pasado viernes en la Facultad de Educación. El pasado viernes se ha presentado el proyecto Nube, un proyecto en el que un equipo entero de profesionales, de 11 profesionales que trabajan en Fundaycil, pues nos pusimos en contacto con la Facultad de Educación y Trabajo Social. Y bueno, de alguna forma, pues lo que queríamos era que el estudiante de magisterio y todas sus especialidades, aunque ahora con el plan Bologna, pues va a haber muchos cambios en cuestión de especialidad, pues que de primera mano tuvieran, sobre todo, el enfoque de cómo trabajar con estos niños en el aula. Niños, vamos a especificar qué niños, porque hemos dicho que es una ayuda a la infancia, pero no hemos hablado concretamente de lo que es el déficit de atención y la hiperactividad. Sí, Fundaycil desde hace ya seis años nos dedicamos a la hiperactividad y déficit de atención. Esta es una fundación que... Es decir, madres y padres que nos estén viendo, o familiares o amigos del entorno de niños que ya estén diagnosticados o intuyan que pueden padecer ese déficit de atención e hiperactividad, estén atentos los próximos minutos porque estamos seguros de que les va a interesar, Elena, ella es presidenta de esta fundación de ayuda a la infancia, de Fundaycil, en Castilla y León. Así es. Que lleváis ya unos cuantos años, Elena, seis años. Llevamos ya seis años, hemos logrado crear un equipo pues muy multidisciplinal, como le llamo yo, porque valen para todo. Son gente muy humana, de un calibre extraordinario y sobre todo, pues porque, bueno, pues tienen una especialidad ya de por sí, es gente que ha rodado con nosotros. Cada año vamos metiendo personal nuevo a la fundación, de lo que realmente pues la entidad se enorgullece, porque estamos formando a futuros profesionales para trabajar dentro de la... En los colegios y en los centros educativos, ¿no? Para nosotros, Fundaycil, los proyectos que tiene ahora mismo encima de la mesa es el de formación e información sobre el TDAH. Luego nos dedicamos diariamente a la terapia. El TDAH es lo que hemos especificado, ¿no? El trastorno, por decir atención, hiperactividad o síndrome, le podemos llamar de muchas maneras. Y luego, bueno, diariamente, todas las tardes nos dedicamos en terapia a trabajar pues todo lo que es la intervención con estos niños, porque, bueno, digamos que en el colegio, pues a pesar de que nuestros hijos pasan muchas horas, pues siempre hay necesidad de avanzar con ellos. Ese tipo de niños, Elena, tú lo tienes, ¿no? Lo vivo, lo vivo a diario. Soy afectada, sí, con un déficit de atención. Claro, y tienes además una hija. Tengo, bueno, tengo un hijo afectado con todo este problema, sí. Vamos a entrar de lleno en lo que ocurrió en la Facultad de Educación este pasado viernes, donde también tiene mucha importancia el vicedecano que hoy nos acompaña. Nosotros emitimos, les mostramos el pasado viernes, algunos de esos momentos. ¿Y qué es lo que se ha conseguido tras esa colaboración que han tenido? Bueno, lo primero es explicar por qué se ha hecho el taller en la Facultad de Educación. El taller se ha enmarcado dentro de un programa de actividades docentes complementarias. Es decir, dentro del planteamiento de Bolonia, todos los semestres, porque ya no hablamos de cuatrimestres, hablamos de semestres, comienzan con una serie de actividades docentes complementarias, que son, digamos, el tratamiento en profundidad de diversos temas transversales que no se... Se han perdido, en casa se han perdido, vicedecano, me lo va a permitir. Vamos a ir a lo importante. ¿Qué es lo que se ha hecho este viernes el taller? ¿En qué ha consistido? ¿En qué les va a ayudar a los niños que tienen déficit? Es un taller que ha servido para informar y formar en mayor profundidad a los estudiantes de educación, de magisterio, para conocer este déficit y cómo actuar con ellos en el aula. Ahí es donde voy. Esa es la idea. Cuando en un colegio nos encontramos con niños que padecen el TDAH, que tienen este síndrome, no es que sean niños tontos, perdóname Elena, no es que los niños sean tontos, ni mucho menos, pueden tener un cohesión intelectual incluso muy superior a la media. Pero ¿qué es lo que les ocurre? ¿Que tienen un problema a la hora de... por los cauces del resto? Estamos hablando de una disfunción. ¿De aprendizaje, simplemente? Es neurobiológica, la mayoría de las ocasiones es hereditaria, el factor hereditario es muy elevado, y luego están los factores ambientales, que son proceso de embarazo y proceso de parto. Entonces, bueno, el aprendizaje de ellos, bueno, pues son niños distraídos, que no tienen una... bueno, a diario, en su vida diaria, todo lo que empiezan nunca lo acaban. En clase, evidentemente, se les exige a diario bastante y es imposible, o sea, necesitan una enseñanza personalizada, en algunos casos en los colegios necesitan una adaptación curricular, en la mayoría de las ocasiones un TDAH lo que necesita es una adaptación metodológica. Claro, y todo esto que está contando Elena, que es lo ideal, pero estamos en España. Y entonces, ¿esto cómo cuadra con el profesorado ordinario, en los distintos centros educativos, bien sean concertados, privados, públicos? ¿Cómo se puede optimizar? Sí, sí. El profesorado, muchas veces, por desconocimiento a estos niños se les confunde, con que son vagos, maleducados, que no terminan sus tareas, que tienen conductas desafiantes, disruptivas y demás. Y no es eso, no es eso. Esos niños que tienen un problema de tipo neurológico. Entonces, no pueden controlar muchas veces su atención. Es decir, sus tiempos de atención no son tan amplios como cualquiera de nosotros. Por ejemplo, ellos para aprender a dividir, necesitan entender el mecanismo de una división, por ejemplo, pero no se les puede castigar con 14 divisiones. Bueno, ni a nosotros que no tenemos tampoco. No, no, pero parece simpático, pero es fruto de una realidad. Entonces, ¿qué se ha pretendido? Pues darle pautas a los maestros de cómo actuar con un niño que tiene TDAH. Pero los maestros se habrán echado las manos a la cabeza, ¿no? Los maestros que llevan muchos años en ejercicio, muchos de ellos no saben cómo trabajar con un niño con TDAH. Claro, pero que también dirán, y tienen razón, ¿no? Tenemos 25 años, 25 años, 25 niños en el aula. Tenemos uno o dos niños con este síndrome. Pero ahí voy yo. Yo no tengo tiempo para... Ahí voy yo. Vamos a ponernos, yo es que quiero llevar este mensaje a la práctica y a los padres que nos están escuchando. Yo lo vivo a diario, Cristina, y es verdad que hay 25 en clase, que no son sus psicólogos, que no son sus padres, no son sus madres. Lo que estamos pidiendo las familias afectadas con déficit de atención, sobre todo las familias entrenadas, que sabemos, primero conocemos a nuestro hijo y luego sabemos qué patología es la que tiene nuestro hijo. Y es un TDAH, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Estamos necesitando maestros vocacionales, maestros implicados en los que en el aula lo que se necesita es simplemente un pequeño gesto. O el control de la agenda, estar en las primeras filas, acercarse un poco a qué tal, cómo te va, a ver, sí, personalizar un poquito. En cada tiempo de descanso que haya entre clase y clase, bueno, pues intentar que sea alumno con necesidades educativas especiales, que realmente tendrían que estar dentro de ese grupo. Y es verdad que no son niños deficientes, pero son niños con necesidades educativas especiales. Y eso es lo que perseguimos desde Fundaicil y desde el punto de vista como padres afectados. La asociación en Valladolid también se está haciendo un gran trabajo y tenemos que caminar todos juntos de la mano. Nosotros, yo desde la parte que me toca, desde Fundaicil, lo que he pretendido es hacer un trabajo muy personalizado con cada familia y su hijo. ¿Cuántas familias hay en Castilla y León, Elena? Uf, Dios mío de mi vida, me has hecho una gran pregunta. Pero estamos hablando que el porcentaje... Bueno, reconocidas, porque claro, hay muchas que no están y diagnosticadas. No te voy a decir números, pero tú ponte que por aula, uno o dos niños. En cada aula. O sea, que es mucho más... Y más. De cada ciclo. Pero también te digo una cosa, que hay futuro, que acaban la primaria, acaban la secundaria, llegan a un bachiller e incluso llegan a carreras universitarias. Pero esto se compone de una cadena. Familia, colegio, médico, porque la medicina hay que contemplarla. Prácticamente el 80% de los niños con TDAH están medicados, porque tenemos que contemplar la medicación. Porque necesitamos, en algunos casos, esa calidad de vida. ¿Hay niveles dentro de ese síndrome? Es decir, hay gente que... Hay niveles de atención. A la hora de diagnosticar, hay niveles de atención. Entonces, eso es una valoración que lo tiene que hacer un psicólogo clínico especializado en TDAH. No porque soy psicólogo, yo paso dos pruebitas... Vosotros sí les tenéis, ¿no? Sí, evidentemente. Dentro del equipo está el equipo de diagnóstico y luego las terapeutas, que son las que intervienen en el día a día con todos estos niños. Bueno, es decir, que los padres que... A ver, vamos a ayudarles un poquito más antes de deciros adiós. Elena, ¿qué tienen que ver o cuáles son esas señales de alarma de los padres o de sus familias? Para decir, bueno, a lo mejor Pedrito o Natalia tienen, aunque sea leve, un déficit. ¿En qué se tienen que fijar? Vamos a ver, a mí cuando me vienen por primera vez a la fundación, la primera persona además que atiende a las familias soy yo, como persona afectada y como madre afectada, lo primero que digo es que es un posible candidato. Evidentemente ya vienen con unas secuelas o con una situación que viene o del colegio o viene de casa. Del colegio estamos hablando que hay una conducta, que no hay una atención continuada, que se le dicen las cosas, que es muy despistado, que pierde las cosas, que discute muchísimo en casa, que existe el patrón negativista desafiante. Y en el colegio recibimos el mensaje de lo mismo, molesta a los demás, se levanta de la silla, no termina nada de lo que empieza. Todo eso, sobre todo en la etapa académica, en la etapa en la que empiezan a tener que prestar atención. Estamos hablando de a partir de los seis años, que es cuando se debe de hacer un diagnóstico, a partir de los seis años o cinco años y medio. Lo que hacemos en Fundación, cuando nos vienen más pequeñitos, lo que hacemos son pautas de intervención con la familia. Es un posible candidato, pero hay que esperar. Bueno, ya cuando tienen esos seis añitos y se les puede diagnosticar, eso lo hacen vuestros psicólogos clínicos, Elena. Eso es. Y luego ya... Nosotros nada más terminar el diagnóstico, uno de los pasos que damos enseguida es acercarnos al colegio, mediante llamada, correo electrónico, incluso llegamos a ir al colegio. Lo que queremos es que haya una... Está muy bien, lo vivís, ¿no? Con las familias y también con el centro. Pues nos parece muy bien esta iniciativa. Yo agradezco a Mariano Rubia y a la Facultad de Educación y Trabajo Social que nos hayan permitido. Porque habéis ido a donde hay que ir, ¿no? A preparar el mensaje... Donde está la formación inicial de los maestros. Que no le suene a chino, Mariano, cuando tengan... Fíjense, es que qué porcentaje, ¿no? Uno o dos niños mínimos tienen que estar informados. El maestro de ahora tiene que ser un maestro... Tiene que saber actuar como... Bueno, estas guías para padres y profesionales de la educación y de la medicina... Están en Fundaisil, cualquier familia que quiera información sobre nuestra fundación... Pueden venir a por ella y, bueno, darles información del tipo. Fundación de Ayuda a la Infancia de Castilla y León. Elena, un placer. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti por la labor que estás haciendo desde hace tantos años. Sí. Y también a Mariano Rubiavi, que es vicedecano de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, me voy a quedar con Elena, ¿eh? Gracias. Me vengo hasta donde está el público porque quiero yo hablar con nuestro público, que viene muy danzarín, muy danzarín. ¿De dónde venís? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, a ver, si nos funciona esto hay que mirarlo siempre. Sí, sí, sí. Perfectamente. A ver, ¿tu nombre? Jessica. Jessica. ¿Y venís? Venimos del Centro Petit Zulima. Uy, a ver, mira, ya está la música. A ver, Alberto, buenas tardes. De rosita por empezar la semana, ¿no? Por el lunes de este lunes. Para empezar con colorido. Claro. Que puede costar un poquito. A mí no me ha costado nada, ¿eh? He empezado con una fuerza, con una energía, pero yo entiendo que hay lunes y lunes. ¿Eh? Tú te has puesto de rosa. Pues hace buen tiempo y hay que empezar con ánimo y con alegría. A ver, ¿a qué suena esto? ¿Qué música has puesto? La que te han... Música árabe. Música árabe. Sí, directamente le habéis ayudado un poquito. ¿Es una academia de baile? No, no exactamente. Es un centro de bienestar. Hacen que te veamos porque ya que vienes tan maravillosa para la ocasión. Bueno, ¿qué? Es un centro de bienestar social y de actividades sociales. Ah, qué bien. Entonces, no es solo danza del vientre, sino que sobre todo se centra en el pilates, en el yoga, en el reiki. Conocernos más. Sí. Sí, sí, sí. Conocernos profundamente. Y respirar, Jessica. Y respirar, Jessica. Y respirar, Jessica. Respirar, Jessica. Qué bien. Y, bueno, un montón de actividades. Kickboxing, tribal, danza oriental, GAP, Bollywood, Funky. Ay, Bollywood. Ay, por favor, me tienes que bailar algo de Bollywood. No, yo no sé Bollywood. ¿Quién sabe bailar Bollywood? Ella. ¿Quién sabe tú? Un poquito, un poquito. Hay un poquito, un nada. Luego yo a ella le digo que haga un gesto. ¿Un nada? Que sí, por favor, por favor. Es que no recuerdo el corio, ¿eh? Que no recuerdo el corio. Pero da igual un movimiento, si es para diferenciar. Es para... Nada, es un nada. A ver, levántate, levántate, porque así levantada te vienen más las ideas. Levántate. Pero no estoy vestida ni nada. Pero que da igual, si yo tampoco estoy vestida, si es un algo que puede hacerse. Ay, pues déjame pensar en los movimientos. Ay, déjame pensar en los movimientos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿de dónde eres? De los Estados Unidos, California. Ay, pues habla fenomenal. Eh, uh, qué bien. Además, vamos a hablar hoy de ello. De San Francisco. ¿Conoces San Francisco? Sí, sí, pero hace mucho frío, ¿eh? Ya, de San Francisco. Hace mucho frío. Y yo que pensaba que San Francisco era como más sol, ¿no me digáis que no? Los Ángeles, todo esto, esa zona, ¿no es? Eso es más Los Ángeles, sí, en la zona de la playa y sí. Es precioso y vamos a hablar. Pues sí. Te lo vas a pensar, ¿no, Adrián? Sí, voy a pensar. Bueno, tú sí, tú no te vas a pensar nada. No, yo no me lo pienso. Un mínimovimiento, ven aquí, no me digáis tantas negativas, ven aquí. Jessica, por favor, Alberto. A ver, te coge el micrófono, así, un movimiento... ¿Un movimiento? Sí, de... Eh, pues, con duraciones, por ejemplo. Un movimiento muy femenino. Y luego ya hago más fuerte la vibración. Oye, ¿y se tarda mucho, Jessica? Eh, bueno, no es que se tarde. Es que parece tal, pero... Claro, o sea, al principio... Me dicen todas... Sí. Tienes otra en el mitaje, o sea, ahí es lo han intentado, bailáis. La peque, la peque baila. La peque, la peque baila. No es difícil, pero son movimientos a los que no estamos acostumbrados a hacerlo. Puedes sentarte. Bueno, pues poco a poco, poco a poco. Tú, ella, ¿cómo se llama? Ella, Andrea. Andrea, ¿también bailas la danza del vientre, Andrea? Sí. ¿Sí? Oye, tienes unos rasgos... Coge el micrófono. Corazón. ¿Tienes rasgos hindúes o me los estoy inventando yo? No. Eh... No, no, adornos, ya te les veo que sí. Pero, ¿tiene, verdad, como rasgos...? ¿De dónde eres? Eh, de Romania. Ah, bueno, pero... Algo exótica la veía, decía yo. No la veo yo así muy rasgos, puede ser, eh, de Castilla y León. Ahora nos vas a bailar, eh, también te... Para que te vayas mentalizando como Adrián, ¿vale? Gracias. Un aplauso. Bueno, pues es el público que hoy nos acompaña muy... No solamente el baile, sino actividades. Hay que disfrutar del tiempo libre y, bueno, hay, eh, eh, clubs que se encargan de ello. Eh, vamos a irnos a otro tema, nos vamos a ir, hablábamos con Adrián, que estaba en nuestro público de Estados Unidos, concretamente de San Francisco. Pues efectivamente, vamos a hablar con... vamos a invitarles a pasar y luego van, porque vienen representando a dos personas que están viviendo en esta maravillosa ciudad del Golden Gate de San Francisco. Bueno, Marisol Poncela y Andrea Poncela, por favor, que vienen para hablarnos de Jesús Poncela, eh, aquí. Y, por otro lado, Mari Carmen de la Fuente, Pía de Clara y Beatriz Martín. ¡Ay, Beatriz! ¡Cuánto tiempo que no te veía, Beatriz! Un besazo enorme. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, yo encantada de volver a verte. Una espléndida profesora, bailarina de ballet clásico. Me tienes que traer a tus maravillosas niñas, con esos trajes tan divinos, rositas, y a los niños y a todos. Te pongo ahí en el escenario una barra y hablamos y promocionamos el ballet clásico, ¿te parece? Pues encantada. Así en directo, te lanzo el guante. Bueno, vamos a irnos a ver imágenes de esta bellacidad, porque así vamos entrando en materia. Vamos a hablar de Clara y de Jesús. Ahí estamos viendo, imagino, a Jesús, ¿no? Sí. ¿Qué parentesco Marisol te une a...? Mi hermano. Al bueno de Jesús, tu hermano y la sobrina. Sí. Bueno, Jesús lleva 30 años residiendo muchísimo. Ahora nos dirás la razón primera de irse, cruzar el charco, ¿no? Es profesor de español y no descarta cuando se jubile volver otra vez a su país. Está casado con una mujer nicaragüense. Y luego vamos a hablar de Clara. Vamos a hablar de Clara que lleva 10 años, unos cuantos años menos, ahí está. María del Carmen, tía de Clara y Beatriz, profesora, efectivamente. Pues lleva 10 años viviendo en San Francisco. Se fue con 16 añitos y actualmente forma parte de la prestigiosa compañía de ballet de esa ciudad. Ha hecho artes escénicas y el volver o no a vivir en España, pues depende, lógicamente, de su trabajo. Pero está bien allí. Está feliz, imagino, y haciendo lo que le gusta. Beatriz. Y mucho. ¿Tú hace mucho que no hablas con ella? Bueno, hace dos o tres meses que no hablo con ella. Pero está fenomenal, está haciendo lo que le gusta, que es importantísimo en la vida. A pesar de que es una vida muy dura. Muy dura, muy dura. Pero está estupendamente allí. Sí, en una gran compañía, porque el ballet de San Francisco, aquí es necesario que se sepa que es una gran compañía. Pues dilo, dilo. Es una de las mejores compañías del mundo. Fíjate, una de las grandes compañías del mundo y una vallisoletana, ¿no? Sí, sí, sí. Una del Carmen. ¿Hizo sus estudios, Beatriz? Empezó aquí en mi academia, con 6 años, y después con 12 años se fue a Zaragoza con María de Ávila, y con 16 ya entró en la escuela del ballet de San Francisco. Ahora con la tía hablaremos de su faceta personal. Pero, ¿alguien que realmente puede llegar, aunque nazca en Valladolid o en cualquier pueblecito de la comunidad? Sí, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hay que descubrir el talento, hay que saber descubrirlo, y después animarles para que se vayan. Porque se tienen que ir. O sea, aquí no hay. Hombre. Es que es lo que hizo ella. Ya quisiéramos tener un ballet de San Francisco aquí, ojalá algún día lo tengamos. Oye, y a la pequeña Clara, cuando tenía 6 años, tú ya la... Sí. ¿Viste lo que llevaba adentro? Tenía un gran talento, es un prodigio. O sea, que nada más... O sea, se puede ver, ¿no? Esa capacidad de una futura gran bailarina, apenas con 6 años. Sí. Luego, influyen muchas cosas también en la vida. Claro. Pero ella tuvo el gran apoyo de su familia, de sus padres. Pues ahí entra directamente... La tía. Efectivamente, la tía, que nos cuente cómo han apoyado a Clara, y cómo os sentís de que esté en esta gran compañía de ballet en San Francisco. Muy orgullosos. Claro, ha trabajado muchísimo, ha trabajado muy bien, y sus padres la han apoyado muchísimo. Ha tenido un buen apoyo en la familia. ¿Y lo tenía claro desde siempre que quería ser bailarina? ¿O lo va descubriendo cuando personas como Beatriz la llanan el camino y dicen, esta niña vale, tiene potencial, hay que...? Yo creo que fue cuando empezó contigo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor a los 2 años... Empezó tan pequeña, empezó tan pequeña que claro, lo de antes, pero no, además cuando estuvo con Beatriz, ya el primer año ya salió sola en el... Sí, ya. Es que desde que empezó mostraba un talento impresionante. A mí me sorprendía, porque yo estaba empezando a dar clase y tampoco tenía una gran experiencia. Claro. Y me sorprendía tanto talento, no sabía muy bien qué hacer con ella, porque me pedía más ella misma. Claro, claro. Y estaréis muy contentos, la echáis de menos, lógicamente. Mucho. ¿Vais mucho a San Francisco? Sus padres muy a menudo, el resto... Yo la acompaño... Yo al principio he ido mucho con ellos. Sí. Por eso estoy aquí. O sea, eres un poco la tía del artista. Mira, sí. Porque iba con los padres y con ella, sí, sí, me gustaba mucho. Oye... Pero ahora ya en San Francisco ya no. Ya no. O sea, ¿y tú has ido a San Francisco alguna vez? No. No. Desde que está allí, no. Pero todo lo demás he estado en todos los sitios. Pero tú conoces la ciudad. No, no, no. Porque hoy los castellanos y leoneses... Voy a disfrutar mucho. Que, claro, que quieran disfrutar de esta bellísima ciudad, nos decía una americana... ¿De dónde eres, Adrián? ¿De qué parte de Estados Unidos? De los ambos. Ah, mira, pues no lo tienes demasiado viejo. Bien cerca, bien cerca. Estás en la misma costa. Bueno, pues hablaba de que hay mucho frío en San Francisco, pero es preciosa, ¿no? Sí, sí. Dadle al micrófono, por favor. A ver... Sí, ahí está. Esto es más fácil que bailar Bollywood, ¿eh? Sí. Cuéntanos. Que es una ciudad muy increíble, tiene mucha vida y, bueno, y marisco. Y marisco, fíjate. No tan bueno como en España, pero... Pero rico. Bueno, sí, está muy buena. Pero tiene mucho, tiene mucho para ofrecer. Claro. O sea, desde luego, bien vale una visita, ¿no? Por supuesto. A San Francisco. Sí, sí. Bueno, pues gracias, Adrián. Vamos también a seguir hablando de San Francisco, pero con la hermana y la sobrina de Jesús. Vamos a ver imágenes de nuevo de Jesús, que seguro esta noche mostrará. ¿Sabéis qué es lo que va a hacer de guía turístico para todos los que veamos el programa esta noche? Sí. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué le gusta más de San Francisco a tu hermano? Yo creo que sobre todo su trabajo. Porque él se fue por motivos de trabajo. Se fue por motivos de trabajo. Y está muy contento. Viene todos los años y la verdad es que está muy bien. Pues mira, sí, tienes toda la razón. Está enseñando... El colegio. La sala de profesores, donde él imparte sus clases. No tenía aquí trabajo y entonces en principio se fue a Nicaragua por seis meses. Estuvo haciendo un curso de alfabetización allí. Regresó a España y como aquí seguía sin tener trabajo, se volvió a ir otra vez. Y entonces ya lleva allí 30 años. Fíjate, es que es un americano clase. Es el mayor de los cuatro hermanos y la verdad es que es muy cariñoso, muy familiar. Que digo que es un americano casi de adopción, ya 30 años en una ciudad. Sí, pero yo creo que volverá. Que volverá, como las oscuras voluntrinas, hombre. Volverá para quedarse. No viene todos los años en verano. Como es profesor y tiene muchas vacaciones, todos los años viene mes y medio. Oye, ¿y habéis ido allí alguna? Pues fíjate que no. Es una asignatura que tenemos pendiente. 30 años y no ha ido ni la hermana ni la sobrina tampoco. Mándala allí. Mándala allí. Ella sí. A que estuviera. A los sobrinos yo creo que le van a dar una sorpresa. ¿Verdad que te apetece a ti? A ver, cuéntame. Pues mi tío es, pues soy la pequeña y pues siempre mi tío, mi tío y tengo ganas de ir a verle. Hombre, claro, tienes ganas de ir a verle y de descubrir una ciudad. De conocer el país sobre todo, porque verle, pues la verdad que le vemos todos los años. Pero yo creo que sí. Han ido a gente del pueblo y amigos suyos. Y tú no has sido. Y de la familia no hemos ido ninguno. Pero que conste que es porque tenemos miedo a la vida. Ven aquí a verte, Jesús. No sé si nos estás viendo por internet, que nos puedes ver en directo. Oye, tenemos seguidores leales desde New Jersey y el otro día me he enterado. O sea, que perfectamente nos pueden ver. Pero que habéis venido al programa. O sea, no habéis ido a verle a San Francisco, pero sí que apoyarle aquí. No lo podéis dejar, ¿eh? Pues no. Son muchas horas de avión y nos da pánico, hija. O sea, que es por miedo al avión. Es por miedo al avión. Por tantas horas de avión. Yo he viajado, he volado en avión, pero lo máximo dos horas. No lo superas. No lo supero. Creo que no, no lo he probado. Pero bueno, no lo descarto. Bueno, pánico al avión. Pero tu hija sí. Y además tiene que estudiar allí. No es mi hija. Es mi hija de mi hermano pequeño. Ah, pensaba que era... No, sobrina de él, sobrina de los dos, pero es hija de mi hermano pequeño. A leccionando para que la dejarais allí estudiar una temporadita. Pero seguramente lo podrás hacer. Sí, sí, no sé si estudiar, pero ir a verle seguro. Eso seguro. Bueno, pues desde luego que veremos imágenes esta noche y nos hará la mejor ruta que pueda para todos los castellanos y leoneses que aún no conocemos. No hemos tenido el placer de ir a visitar San Francisco. Bueno, pues gracias a los cuatro que disfrutéis esta noche del programa. Castellanos y leoneses hasta San Francisco. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti. Te quiero ver con tus alumnos aquí en directo. Estoy en excedencia ahora. Ahí estás en excedencia. Bueno, pues en cuanto lo retomes hablaremos. Hablaremos del gobierno. Gracias, Mari Carmen. Y enhorabuena por esa gran artista que ha salido de aquí de Castilla y León. Queridos compañeros, nos vamos a publicidad. Sí, las seis menos cuarto de la tarde y hacemos el primer alto para la publicidad. No les va a dar tiempo a nada. O sea, que ustedes ven. Gracias. 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 Zamarra Mala. Zamarra Mala. Como siempre. Como siempre tiene una importante tradición. Se cumplió un año más y las Aguederas de Zamarramala en Segovia celebraron la festividad de Santa Agueda con toda la solemnidad que requiere una fiesta declarada de interés turístico nacional. Y como todos los años, rememoraron este acontecimiento con el baile de las albardas y los nombramientos de Home Bueno y Leal y Mata Hombres de Oro, que este año han sido la Fundación Enresa y el actor Juan Echanove. Cuenta la leyenda que en el siglo XI las mujeres tamarriegas colaboraron de forma decisiva en la reconquista del Alcázar de Segovia entreteniendo con sus bailes y su belleza a las tropas musulmanas. Un actor oico por el que fueron nombradas defensoras perpetuas de la fortaleza. Algo que recuerdan todos los años con un baile frente al Alcázar. Empezamos, salimos de aquí, vamos a la iglesia, recogemos a la Santa y nos vamos a la entrada del pueblo, que se ve la Alcázar, la Veracruz y todo. Y es como una conmemoración, una memoria hacia los antepesados por el hecho que hicieron. Y bailamos ante la Santa, la Jota, una Jota, las alcaldesas a mente. El tradicional vestido segoviano cobra un especial protagonismo en esta fiesta. Una prenda ancestral a la que con el paso de los años se han ido incorporando nuevos elementos hasta confeccionar un traje de casi 20 kilos de peso. El manteo, el mantil, las enaguas que llevamos, dos enaguas, la camisa y el jugón. Los collares, las cruces, el Cristo tripero, la toca y la montera, claro, y la barra de mando. ¿Más importante del traje, lo que no puede faltar? La barra de mando. Esto es lo más importante, la barra de mando. Y la montera. Y cada año, coincidiendo con la celebración de Santa Agueda, las aguederas de Zamarramala aprovechan para homenajear a aquellas instituciones o personas que trabajan por la igualdad. Y en esta edición, el actor Juan Echanove ha sido nombrado Mata Hombres de Oro. Yo creo que esta fiesta está claramente entroncada con la presencia de la mujer en la sociedad. Creo que en estos momentos, realmente, más allá de las cuotas de igualdad, hay algo que debemos luchar todos día a día y es la erradicación de la violencia machista. Por violencia y por machista. Por su parte, la Fundación Enresa ha recibido el nombramiento de HOME Bueno y Leal, recogiendo tal galardón el presidente de dicha Fundación, José Alejandro Pina, que se mostraba doblemente orgulloso por la Fundación que preside y por ser segoviano. Que haya sido aquí en Segovia el que se hayan acordado las aguederas de darse la Fundación Enresa, pues es un honor. Y decía que era un honor, no solo por la Fundación, sino también por mí, que soy segoviano. Y esta fiesta es la que yo tenía guardada siempre para mí. El pregonero en esta edición de la fiesta de Santa Agueda en Zamarramala fue el ceramista y narrador oral Ignacio Sanz, que destacó la figura de la mujer como la amiga, compañera, hija, madre, abuela o hermana en todas sus acepciones y con toda su fuerza y necesidad vital. La fiesta de Santa Agueda, desde hace años, para adaptarse a los tiempos modernos salpicados por las sombras siniestras del machismo que recorre el mundo, se ha convertido también en una fiesta dedicada al enaltecimiento de la condición femenina. La mujer, que es al mismo tiempo la amante, la amiga de los cancioneros medievales, pero es también la madre insustituible, la que nos da el pecho a los hijos y la que nos da la palabra primigenia, la que arrulla el sueño, la que canta las nanas, la que nombra las cosas esenciales de la vida, la que enseña los juegos de mano, el pum puñete, los cinco lobitos. La tradicional quema del pelele al son de la dulzaina y el tamboril simboliza la repulsa hacia los actos machistas que generan desigualdades y episodios de evidencia de género más propios en otros tiempos y que habría que erradicar de la sociedad. Y como en el fondo esto es una fiesta, qué mejor forma de terminarla que bailando una tradicional jota segoviana con el grupo de danzas emperador de Odosio. Y de la festividad de las águedas de este pasado sábado nos vamos a la actualidad más rutilante. Vamos a ver cómo la Dirección General de Tráfico ha destituido al Jefe Provincial de Tráfico de Palencia, que respondió a la grosería con la que una superior le felicitó el año. Ahí lo pueden leer, la última frase, que además viene en mayúscula, con mucha más claridad. Bueno, pues nuestro invitado, digo porque iba a ser invitado, íbamos a hablar con él desde nuestra delegación de Palencia, eso había acordado con nuestros compañeros. A última hora dice que le ha sobrepasado esta situación y que se ha echado para atrás, no quiere decirnos nada. Manuel Esteban Figuera respondía a su superior hablándole de grosería y de felicitación inapropiada, en todo caso, la que recibieron él y otros dirigentes de la Dirección General. Bueno, vamos a escuchar la noticia. Feliz 2005, por el culo de la INCO. Feliz 2010, por el culo de la INCO otra vez. Feliz Año Nuevo y chúpame un huevo. De esta manera tan original, felicitaba el Año Nuevo la Subdirectora General de Formación para la Seguridad Vial, Aurora Cedenilla Díaz, a los altos cargos de la Dirección General de Tráfico. Un mensaje que no ha dejado a nadie indiferente y que, sobre todo, ha tenido repercusiones más que serias para el Jefe Provincial de Tráfico de Palencia, Manuel Esteban. Este ha sido relevado de su cargo tras más de 49 años de servicio. El argumento principal, que su respuesta a esta felicitación navideña tan peculiar, ha sido considerada como una falta de respeto a una superior. La Asociación de Técnicos de Tráfico ha considerado esta medida totalmente desproporcionada. Incluso, Aurora Cedenilla le ha pedido disculpas por la felicitación enviada. Los técnicos, además, han denunciado que han intentado que Manuel Esteban pidiera su jubilación y que renunciara voluntariamente, admitiendo su error. Una curiosa felicitación navideña que, por sorprendente que parezca, ha tenido repercusiones más que serias no para quien la ha enviado, sino para quien la ha contestado. Bueno, vamos a irnos a nuestro público porque siempre nos saca de dudas. El público siempre sabio. Ustedes que están en casa y las personas encantadoras que nos acompañan cada tarde. A ver, Jessica, ¿tú qué le tienes aquí en primera fila? ¿Qué te parece esa felicitación navideña? Original. Puedes engrasar, ¿no? Como hay tanta crisis y estas cosas, a lo mejor te entra ganas de gastar una broma. Pero el haberle destituido de su cargo por parte de la Dirección General... Hombre, depende de la confianza que tuvieran entre ellos, pero no sé. ¿Te parece excesiva, no? Quizá excesiva. ¿Tú hubieras reprendido a un superior que te felicita diciendo que le toques un huevo? Hombre, siempre en el contexto de una felicitación, como hay cantidad de SMS que se mandan graciosos, en fin. ¿Te lo hubieras tomado como una gracia? Sí, pero me hubiera extrañado bastante mucho. Es que tu jefe no te pondría eso nunca. No, no me hubiera puesto eso. Vamos a ver por aquí detrás. Sí, por ejemplo. Caballero, si es de los pocos... De los pocos eres el único. No me había fijado. A ver, el nombre. Sergio. Sergio, levántate corazón, que me dicen que en la segunda fila no se ve bien. Claro, ahí está, Sergio, bien. ¿Qué te parece? Bueno... Lo de la INCO y no INCO y... No sé. Yo es que no me entra muy bien de la historia, si te digo la verdad. No te has entrado muy bien. ¿Estabas distraído? Sí. Una felicitación de feliz año nuevo y chupame nuevo. Sí, yo lo he visto, lo he leído, pero la historia yo no la sé, entonces yo no te puedo decir nada. Bueno, pero sí que el contexto de una felicitación esta de... Pues ya ves, pues graciosa, muy chistosa, sí. Sí, chistosa, pero tú no hubieras contestado al jefe que te saluda así las... No. Que te saluda las vacaciones, no, que te desea el feliz año, no. 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 Y si le contestas y encima te echan, te destituyen, bueno, él es funcionario. A ver, nuestra amiga... Mari. 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 Mari sí que ha estado atenta. Sí. A ver, Mari, por favor, me dicen que te levantes, que estás en la segunda fila. Muy poco por aquí. Es que no, que no, que no se te ve, mira la segunda, ahí está, ves fenómeno. Si te ven, un plano americano te sacan. A ver, en honor a Adrián, ¿qué te parece? Que es una salida de tono tanto a la felicitación como a la contestación. Y, hombre, un poco fuerte el haber destituido. Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues esta es la opinión de algunos de los integrantes de nuestro público, los que han querido hablar, porque al resto no les pregunto porque no, 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 no. No saben que les va a pasar algo, pero si no ocurre nada. Aquí hay libertad para decir lo que piensan. Nos vamos a nuestro tiempo de tertulia. Las seis, prácticamente dos, apenas dos minutos nos restan de las seis de la tarde. Estamos en directo y nos metemos, nos adentramos de lleno en nuestro tiempo de tertulia. ¿Para qué sirven las diputaciones provinciales? Es normal que coexistan autonomías, diputaciones, ayuntamientos, comunidades, comarcas, gobiernos, comarcales... En fin, vamos a escuchar el siguiente vídeo. Uno de los temas que más debate han generado en los últimos meses ha tenido como protagonistas a las diputaciones provinciales y la organización de las comunidades autónomas. En base a esto, el expresidente del gobierno, Felipe González, ha abogado por reducir el número de funcionarios públicos para así poder agilizar el funcionamiento de la administración pública. Además, ha asegurado que el error no ha sido debido a la descentralización de las comunidades autónomas, sino como consecuencia de la centrifugación del poder. Por este motivo, González ha insistido en la necesidad de suprimir las diputaciones con el objetivo de acabar con las duplicidades de servicio y crear una administración que funcione de un modo más ágil. A pesar de estas declaraciones, el expresidente ha defendido la supervivencia del actual sistema autonómico ya que ha permitido que en los últimos 30 años haya crecido la riqueza por habitante. Pone como ejemplo al país vecino Alemania, calificándolo como el país más eficiente de Europa. Dice de este estado que es el más federalizado y que su estructura de estado tiene poco que ver, salvo en favor de la descentralización. Todo esto permitiría un ahorro para el estado y garantizaría procesos de trámites más breves para los ciudadanos que recurren a la administración para efectuar sus operaciones. Un ejemplo de la situación que se vive en algunas autonomías es el de Aragón, que tiene 1.300.000 habitantes y a su vez 5 niveles distintos de administración pública. El del estado, el de la comunidad autónoma, el de las diputaciones provinciales, el de los ayuntamientos y el de las comarcas. Una situación que para Felipe González y para otros políticos, como el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, es una situación que debería tener los días contados y que tendría que desaparecer ahora que la reforma del estado de las autonomías está en boca de todos. No, debe de insistir, la diputación sobre todo. Lo que tiene que desaparecer muchas cosas que no se han desaparecido, pero realmente las diputaciones sí. Pues siempre que se comporten como es debido, sí. Pues no sé qué contestar, no lo sé, me pillas en un momento... Hombre, yo creo que deben de insistir. Pues no tengo ni idea, chica, que hagan lo que quieran. Según dicen, creo que contra más organismos y más cosas haya es peor, más gastos que tienen. Pero vamos, la opinión mía creo yo que no cuenta, no vale mucho. Yo creo que deben de insistir, porque es una cosa que nos organizan a todos y nos da un bienestar y, no sé, una buena organización. Deben de que sí, aunque ya ves que los socialistas lo están aplaudiendo. Está haciendo las cosas mal. Porque bueno, su función tienen para los pueblos sobre todo. Pues no, no deben de desaparecer. Yo creo que deben de permanecer. Efectivamente, las diputaciones provinciales deben de existir. Pues yo creo que tienen que desaparecer muchas cosas. No sé exactamente si también la diputación provincial, pero había que estudiar eso, no estoy muy segura. Yo creo que sí que son necesarias, sobre todo para lo que es la provincia, para los pueblos. Deben existir, pero bien gestionadas. Hay veces que hay subvenciones que no llegan a los pueblos que no son del mismo color político que hay en la diputación. Sí, deben existir. Yo creo que sí. Diputaciones provinciales, yo creo que deben existir. Hay diputaciones, hay junta, hay demasiadas cosas y en un momento de crisis yo creo que lo que hay es unificar menor, pero darle la cobertura a que lo necesite, claro. Porque, ay no sé, es que venimos a estudiar. Pues yo considero que dentro de cómo están las cosas de tantos gastos y tantos, pues yo considero que podrían desaparecer y llevarlo a otros estamentos del ayuntamiento, de lo que sea. Porque creo que son las que defienden a los pueblos y las que trabajan por ellos. O sea, yo pienso que sí, que no. Aquí por lo menos en Castilla y León no creo que deberían desaparecer. Bueno, pues esa es la pregunta de nuestra teatulia de hoy. Un fuerte aplauso para Celso Almuiña, Isabel Fernández y David Frontera. El primero. Muy bien, compañero, muy bien. Estupendamente. Toma asiento. A ver, David, que los primeros serán, sí, los últimos serán los primeros. Esperemos, ¿no? Ya lo sabes tú. Y nada, la pregunta va directamente a ti. ¿Es necesario que existan las diputaciones provinciales o, como dicen el señor Ibarra y Felipe González, con las autonomías, los locales, las autonomías, el estatal y Bruselas? Las tenemos más que suficiente. Pues yo, si no te importa, te cuento una anécdota que el otro día vivíamos en primera persona por un problema que había en un centro público. Y, bueno, había una plaga, una historia y tal. Entonces tenía que ir alguien a controlar qué era lo que había sucedido. Y aparecieron allí tres personajes con el mismo cargo, función, especialidad, profesión. Y cada uno se conoce que se tenía que encargar de por dónde iba el bicho en cuestión. En el asunto estaba en que aparecían tres personajes que, desde luego, estaban haciendo su trabajo, tres funcionarios haciendo su trabajo, pero cada uno dependiente de una administración diferente. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Pues que, desgraciadamente, esa duplicidad de funciones en tantas ocasiones, pues yo creo que está haciendo que perdamos efectividad, eficacia en la administración pública. Luego, por otro lado, el caso concreto de las diputaciones. A mí me da la sensación de que, después de este análisis que estamos viviendo en los últimos meses sobre el estado de las autonomías y demás, pues al final yo creo que ha explotado todo y ha reventado en la parte más débil que probablemente sea la de las diputaciones. Pero también cuento otra anécdota para justificar la otra parte. Y es esos alcaldes de pueblo, esos políticos que no cobran ni una peseta, que lo único que hacen es poner de su tiempo, su esfuerzo, sus broncas en los pueblos, sus jaleos, discusiones, que realmente necesitan un espacio donde sentirse amparados. Yo creo que esa es la mejor función de las diputaciones provinciales. No sé a nivel competencial cómo se podría repartir todo, pero ese nivel de amparo para los pequeños municipalistas de nuestro país, desde luego creo que está encarnado en la figura de las diputaciones. Luego hay que revisarlo, yo creo que hay que revisar absolutamente todo, no solo las diputaciones. Pues si me permites, y antes de que tomen la palabra el resto de los contertulios, Ruiz Medrano, el presidente de la Diputación de Valladolid, defiende la eficaz labor de las diputaciones durante más de 200 años, pero sí, en el sentido que tú apuntabas, pide definir las competencias, y claro, ahí con la Iglesia hemos topado, y más financiación. Claro, esas son algunas de las declaraciones que hacía sobre este tema el señor Ruiz Medrano. Isabel. Pues yo creo que es lamentable que tengamos una institución que lleva años y años funcionando y que en una crisis económica nos empecemos a dar cuenta como que no tiene mucha trascendencia. Yo creo que deberíamos de haber fijado los puntos antes de llegar a un caos económico y empezar a quitar cosas. Hombre, supongo que si están ahí alguna función tendrán, desde luego delimitar y ver que una función no la cumplen tres o cuatro entidades es básico, pero también me parece que vamos como a golpe. Bueno, a ver, ahora la Diputación, luego yo creo que hay que reflexionar un poco más porque alguna función habrán cumplido, sino que han estado haciendo todos estos años. Es un poco la reflexión, ¿no? 200, 200. Por eso. Celso. ¿Pongo la nota histórica? Sí, sí, sí. Hombre, es que menos podíamos esperar, de verdad. ¿Qué menos podíamos esperar? Por favor. Bueno, las Diputaciones, es verdad que hay antes, pero las Diputaciones se crean en el año 1834 con la reforma que hace las provincias Javier de Burgos, porque lo conocemos, es la división provincial que cuajó inmediatamente. Entonces, dentro de las provincias, el órgano económico, el encargado de todos los aspectos económicos, eran las Diputaciones. Y sí han tenido un papel muy importante. Yo creo que el tema... ¿Ese año pasado han tenido? ¿En la actualidad? Ya, no, ahora por lo siguiente. Porque a partir de los Estatutos de Autonomía, en todas las comunidades autónomas, ya no digamos en las uniprovinciales, donde la confusión entre las competencias de la Diputación y el Gobierno Autónomo, caso de Cantabria, La Rioja, etc., pues en esos casos se terminaron fundiendo y desapareció la Diputación. En el resto, pues no. Como sabemos, claro, ahí se introduce lo que son las comunidades autónomas que tuvieron que hacerse hueco de alguna forma competencial. Y yo creo que gran parte, o buena parte, de los aspectos económicos, porque son los de las Diputaciones, han pasado a las comunidades autónomas. Claro. Con lo cual, el problema se ha planteado por ahí. Pero yo quería apuntar otro tema que no es baladí, en la desaparición de las diputaciones, que posiblemente tienen que desaparecer por varias zonas, no solamente económicas. Y es el tema en el País Vasco. Es que las diputaciones en el País Vasco tienen una función muy fuerte. Son las que recaudan los impuestos, respectivamente, en cada una de las provincias. Entonces, donde realmente menos gobierno de comunidad autónoma es en el País Vasco. Porque las diputaciones en el País Vasco tienen unas competencias amplísimas, que vienen ya desde el siglo XIX, no entran. Y, por lo tanto, suprimir las diputaciones en el País Vasco, no solamente chocaríamos con la Iglesia, sino con muchas más cosas. Y si se suprimen, tendrían que suprimirse en toda España. No podemos dejar. Es que, por ejemplo, en Aragón hay gobiernos comarcales. Además, además... Cristina, ese es otro tema y después yo, si quieres, te cuento lo comarcal. Que aquí también se intentó, en Castilla y León, con el gobierno de Demetrio en Madrid. Pero yo pienso que estamos ahora con las diputaciones y el intento que hicimos, porque yo dirigí... ¿Fumar? No, una cosa, un estudio histórico. Para la comarcalización, que era su primer ayuntamiento. Y la verdad es que aquello fue una guerra. Aquello se levantaban todos los pueblos, alcaldes, concejales y todos los hábitos. Y, por haber, en el momento la idea era suprimir ayuntamientos, obviamente, y hacer concentraciones de pueblos, los pueblos principales. Claro. En algún sitio no había grandes problemas, pero en otros, yo recuerdo... ¿Por qué era la identidad del municipio, aunque tuvieran 300 habitantes? Claro, es que a mí me llamaban por las noches a casa. Yo no sé, las comisiones eran secretas y la mía era la parte histórica. Sí. Bueno, me llamaban por las noches a casa, no sé cómo se habían hecho con el teléfono, no sé cómo se habían enterado que yo... Participaba. Ni pinchaba ni cortaba, es decir, que la decisión era política. Bueno, fue una cosa que el consejero de presidencia, que era Ramón Sastre, aquello se tuvo que ralentizar, porque le causaba... Es decir, ¿quién le ponía el cascabel al gato? En la supresión... ¿Y ahora se le va a poder poner, Celso? No sé, es una cosa política y yo no sé si se le va a poder... Pero que estamos hablando... No sé si se le va a poder poner... Constantemente de esa reforma, posible reforma del estado de las autonomías, del ahorro, de... Sí, yo particularmente pienso que muy posiblemente, es decir, no tienen una función específica hoy las diputaciones, porque en gran medida chocan las delimitaciones, detrás, con otras instituciones, con lo cual diríamos que hay una duplicidad. Burocracia, se ralentiza la toma de decisiones... Se ha calculado lo que se podría ahorrar, digo, las diputaciones como con otro tipo de... No, porque yo creo que en cada comunidad autónoma y en cada provincia... O no, esa es a lo mejor la pregunta, es, ¿se podría tener la misma efectividad suprimiendo las competencias que ahora asumen las diputaciones? Al final es volver a lo que comentaba Celso, ¿no? El problema es, y lo hemos visto en el caso claro y cercano de Grecia, en el que ha tenido que suprimirse las entidades locales de muchísimos municipios, Entonces, ese es el futuro, es hacia lo que tenemos que ir, pues bueno, pues al final luego los de mi pueblo, los de Meneses o los de Valbuena dicen, bueno, bueno, sí, sí, quitamos los pueblos, pero el mío no, ¿no? Entonces, es ese sentimiento tan fuerte que yo creo que lo hace francamente complicado. Y después, por introducir otro factor, porque estábamos hace apenas dos, tres años, estábamos hablando de la segunda descentralización, estábamos hablando de la necesidad de transferir competencias a los ayuntamientos, que en muchas ocasiones habían adquirido esas responsabilidades y realmente eran cosas que dependían de la comunidad autónoma, dependían del gobierno central, y ahora yo creo que todavía esto es un poco, pues bueno, sí, rocambolesco, ¿no? El intentar mezclar que hace apenas unos meses estábamos hablando justo de la postura contraria. Yo no creo que sea tan distinto, pero en el fondo lo que es es definir competencias y evitar que haya duplicidad en las mismas. Y luego otra cuestión que quizás sea un factor que muchas veces se habla por detrás, se habla entre bambalinas, y es la función política, estrictamente política, de las diputaciones. Es algo que probablemente los presidentes de diputación, los diputados, pues no hablan con toda la claridad, y mucho menos los presidentes de los partidos políticos, porque al final son el sustento de una buena parte de la actividad política de muchos de los partidos, de todos los partidos que están en el poder, no solamente en Castilla y León, sino en toda España. Es quien al final acaba engrasando de alguna forma ese mescalismo político. Yo creo que eso es algo que no se comenta lo suficiente porque se entiende, bueno, es que al final son nuestras fuentes, son nuestra capacidad para movernos, y yo creo que los políticos tienen temor a decir que realmente las diputaciones funcionan en eso de una forma muy eficaz. Yo, sin embargo, quiero romper una lanza y siempre que coincidimos aquí lo intento hacer, no es defender el noble arte de la política siempre y cuando sea arte y siempre y cuando sea noble. Lo de cuando sea política, pues bueno, lo intentamos siempre, exacto. Y de una cosa, al final, esa movilización política, esa implicación, esa participación, insisto, de concejales a miles en todo nuestro país, yo creo que es algo positivo, que parece como que seguimos escondiendo como si fueran las fuentes de financiación de los partidos, bueno, esto es tocar el Santa Santorum. Pues bueno, yo en el fondo a mí tampoco me importa tanto. Tiene que haber gente que esté dispuesta a mostrarse a los demás, a entregarse a los demás a través de ese noble arte. Creo que eso es más que lo hable. Luego, ¿cómo podemos envilecer ese noble arte? Pues ya tenemos... Pues hay mil maneras, no hace falta que las inventemos nosotros, porque ya están sobre la mesa. Ana de Palencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, ¿se encuentra bien? Sí. Sí, venga, pues adelante con la opinión. Bueno, pues mi opinión es que yo creo que no tiene que desaparecer. Pienso que hay otras cosas más importantes, va con más gastos que esa. Que la desaparición. Para mi opinión creo que ayudan mucho. Y pienso que no, que no creo que tendría que quitar otras cosas antes que esto. ¿Por ejemplo, Ana, se le ocurre algo? Por ejemplo, los sueldos vitalicios, por ejemplo. Bueno, pues sí, por ejemplo. Por ejemplo. No está mal también. Y otras cosas, muchas más. También lo hemos hablado aquí, Ana, más de una pasión. Son ministros que no sé qué hacen, pero que parece que están ahí de figurinistas, más que de otra cosa. Sí, pues ya saben, los sueldos. Lo sé. A posteriori. Gracias, Ana, un besazo. Adiós. Gracias, amor. Luis Miguel de Valladolid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. A ver, ¿qué opina nuestro amigo Luis Miguel? Pues mire, yo pienso que más que desaparecer debería cambiar el modelo porque me parece que ya está trasnochado. ¿Está obsoleto? Sí, pienso que sí, porque concretamente la diputación que yo conozco, que es la de Palencia, funciona como hace 40, 30, 40 años y me parece que eso ya no tiene razón de ver. Aparte, los altísimos sueldos, porque ha salido publicado un sueldazo mayor que el de los ministros, que es el del presidente de la Diputación de Palencia. Y en otro orden de cosas, se ve una discriminación total porque únicamente favorecen a los ayuntamientos de su color. Los demás tienen que rogar e incluso arrodillarse para conseguir lo que ellos consiguen simplemente por ser de su mismo partido político. Es decir, que no ocurriría nada y la eficacia sería totalmente asumible por el gobierno autonómico de cada... Yo pienso que sí, 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 sí. Luis Miguel, ¿quiere comentar o matizar algo, Celso? No, no, es la misma línea que él me ha dicho. Es decir, es que las diputaciones, en el momento que reparten presupuesto a los ayuntamientos, el controlar la diputación es una pieza clave para otros controles de carácter político. Y esto, en sitios que yo conozco, el presidente de la diputación... ¿Da dependiendo? Depende, y yo incluso establecería una especie de ley que no necesariamente tiene que cumplirse. Cuanto más pobre y más pequeña sea la provincia, el tener el control de la diputación, porque hay poco que repartir, se asegura una clientela mayor. Esta ley seguramente no se cumple siempre, pero diríamos que es un control económico, político tremendo. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias a vosotros, Cristina. Gracias, Luis Miguel. Interesante el debate. Gracias. ¿Fernando? ¿Sí, Fernando? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, llamamos desde Zamora. Sí, adelante, Zamora. Y quería yo, pues, intervenir sobre el tema de las diputaciones provinciales. Sí, sí, sí. Es muy bueno que se hable ya de este tema por fin en la televisión. Claro. Y es que más que diputaciones provinciales, se podían decir que son diputaciones partidistas. Porque muchas veces, lo que va a decir ahora mismo uno de los invitados, es que ayudan a los mismos alcaldes y concejales, que son de su mismo signo o color. En ese caso, Castilla y León, todas las diputaciones están controladas por un mismo partido político. Entonces, si ya estamos descentralizados con los ayuntamientos, los municipios, que asumen funciones, y la Junta de Castilla y León tiene sus propias funciones, la idea de la diputación no tiene ya sentido en pleno siglo XX. Porque en el siglo XIX, realmente sí tenían su sentido, pero en un estado autonómico no tiene sentido. A no ser que sean, como en el caso de las diputaciones de Euskadi, donde son elegidos libremente, democráticamente. Lo comentaba Celso, ¿le escuchaba usted al contortulio, Fernando? Sí, sí, lo estaba escuchando. Pero claro, sobre todo eso, que si quieren hacer unas diputaciones serias, deberían de ser elegidas libremente por los ciudadanos y no elegidas en segundas instancias, sin saber hasta el último momento qué concejales van a estar representados allí o no. Era la mi intervención. Pues muy amable, Fernando. Parece que comulgan todos con Celso, ¿no? Con la razón histórica primero que daba, que a lo mejor no se la encuentran demasiado a los tiempos... Pero yo querría volver un poco sobre la comarcalización. Así como en la educación, hace mucho tiempo que se hicieron las concentraciones, una pena los pueblos que han perdido, las escuelas rurales, el maestro, etc. Bueno, es que la enseñanza ha permitido tener centros mejores, profesores más cualificados, especializados... Es decir, es una cosa que hay que entrar por ahí. Segundo, se hizo también lo de la sanidad, con centros, atención primaria... Bueno, creo que el proceso está sin concluir. No tenía sentido, y a mí, una de las cosas que más me chocó cuando tomé contacto con Castilla, es que pueblos pequeñísimos... Pero porque hay que decir que viene de Galicia. Bueno, no, que no se viene a cuento, pero en este caso sí. Es decir, un pueblo pequeño, maestro, maestra, veterinario, secretario del ayuntamiento, cura, no sé qué... Y Guardia Civil, las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas, claro. Las fuerzas vivas. Yo decía, pero cómo toda esta gente de este pueblo, trabajando para nosotros, le estamos dando una función, espero que necesaria y buena. Y que la aprovechen. Que la aprovechen, que toda esta gente trabajando por... Y después tenía que venir el cartero, tenía que hacer una cosa que a mí realmente me impactó. Te sorprendió. Bueno, algo se ha hecho en esa dirección, y yo entiendo que cada pueblo, como decía David, pues quiera tener su ayuntamiento, su eso, su... Pero habría que tener una altura de miras y buscar la calidad de los servicios. Y hoy con los coches. Hoy que si no, pues que quien sea, que sufra, que el que no tenga coche, para que vaya un segundo... Yo os pregunto, ¿va a poner alguien el cascabel al gato? Como decía Celso hace un ratito. Es que, fijaros cómo ha evolucionado los tiempos. Antes los ayuntamientos... Yo no sé si por las diputaciones, que estamos ahora hablando de la diputación, que se ha planteado por parte del señor Javier González y de otros dirigentes del Partido Socialista, pero podría ser otra la alternativa. Pero, ¿realmente se va a reformar el Estado de las Autonomías? Pues lo está pidiendo... Yo creo que es algo que no se va a hacer, porque los políticos sí coinciden en muy pocas cosas, pero en una es en no cambiar la ley de partidos y en no cambiar el que el partido mande, quién está, dónde, cómo y cuándo. Y mientras eso permanezca, es inviable cambiar nada. Perro no come a perro. Claro, claro, sí, sí. Es que no se puede cambiar. ¿Fernando es? No. Santiago, Santiago, que repetía yo el nombre del anterior, del espectador. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, desde Valladolid. Sí, Valladolid. Adelante, díganos. Sí, yo lo que creo que es que las reputaciones provinciales, como han dicho hace un momento, pues están bastante obsoletas. ¿Están bastante? Absoletas. Absoletas. Ah, es que no le había oído, perdón, sí. Sí, pero aparte de que se podían suprimir perfectamente, con lo cual evitaremos un montón de sueldos, etc., también se puede atacar muy bien, yo creo, a los temas de, por ejemplo, que es sangrante el tema de los consejos de administración de las empresas también, que no se ha hablado de ello. Esos sueldos que se ponen los consejeros de muchas grandes empresas públicas y que la mayor parte de ellos son antiguos políticos, que les pasan directamente a algún consejo de administración. Eso también hay que mirarlo mucho para evitar tanto gasto en las empresas públicas, ¿no? Esto es como en el sector militar pasar a la reserva. Algo así. Y tienes... Claro. Antes pasaban a muchos militares o esborriles a puestos de conserjes, etc., y ahora pasan, pero en gran medida, con unos sueldos altísimos, pues a políticos que han dejado la política y les pasan a consejos de administración, ¿no? O sea, que también insiste en que, al margen del tema de las diputaciones, los sueldazos... Sí, sí, millonarios. Son millonarios en este país. Bueno, pues habría... Pero claro, Isabel... Habéis oído... Yo eso... Habéis oído la entrevista... Gracias, Santiago. Un beso. Habéis oído la entrevista a Felipe González en la SER esta mañana. Bueno, pues al final tuvo un punto donde dijo, bueno, yo, claro, después de mucho tiempo, pues sí, voy a formar parte de un consejo de administración. Bueno, hemos hablado del consejo de administración al que va a pertenecer el señor González, al que pertenece también el señor Aznar. Y bueno, al final... Circulentos, ceros, anuales, por ese asesoramiento externo maravilloso. Y hay cosas que les unen. Sí. A la expresidencia del gobierno. A la expresidencia del gobierno. Pero yo pienso que... A mí me gusta centrarme... Perdón, pero si eso está bien, Isabel. Pero que quiten, que les quiten esos sueldos vitalicios... Hombre, y sobre todo cuando... Esto es para dejarles en la calle. Cuando se está hablando del ahorro, de la productividad, de que todos están diciendo que hay que ahorrar y tal, bueno, pues... Sí, 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 pues que empiecen a dar ejemplo. Claro, claro, porque siempre es el más débil. Y el padre está comiendo... Siempre acaba pagando el más débil. A pagar el más débil, yo creo. Celso. Decía que a mí no me gusta dispersarme, aunque sea... O sea, yo creo que los presidentes de gobierno, independientemente de que estén o no estén, tienen que estar... Es decir, es que es la alta magistratura del país. Yo estoy de acuerdo. Y tienen que estar... Hombre, vivir dignamente. Es que si salimos del tema y hablamos sin salir del todo... Pero dignamente, que es dignamente... Es que si dignamente todos tenemos que ganar 7.000 euros al mes. Que no, hombre, pero un presidente de gobierno que gane al año... Ex-presidente, es que ya está en su casa, jubilado. Es que para vivir dignamente en su... Yo creo que son figuras, ¿no? Bueno, es que son figuras representativas en todos los países. Son figuras representativas de por vida. Sí, y que tienen casi todas... Y además 200.000 euros todos los años por eso. Y ese señor, que no son 200.000. 200.000 el señor Aznar y 126.000 el señor González, que les tengo clavaditos. Vamos, fijo que son por ahí. Bueno, yo en eso... ¿Una cosa o la otra? ¿Todo? No, yo lo que sí diría es que si usted quiere cobrar eso... ¿Tranocionado? Claro, claro, pues eso diría lo que todo. Bueno, pero este es otro tema. De los expresidentes, porque son 3, 4, ahora hay 3 y bueno... El tema donde yo encuentro, que es escandaloso... Dentro de poco yo creo que otro. Bueno, e incluso injustos, es que un presidente de diputación, un alcalde, que gane mucho más, el doble, el triple, que un presidente de gobierno. Que los hay. Sí, sí, sí. Y a mí me parece, claro, que se empiezan a poner los sueldos a sí mismos. Y, hombre, un presidente de diputación, pues tiene su responsabilidad. Un alcalde tiene su responsabilidad, pero es que un presidente de gobierno... Sí. Hombre, eso ya el otro día lo comentábamos en esta misma tertulia. Y yo insisto y sigo repitiendo lo mismo. Yo creo que hay gente que está cobrando poquísimo dinero en la política. Desde luego. Poquísimo dinero. Y probablemente el presidente del gobierno sea el que menos esté cobrando. El problema es que hay muchos puestos, o muchos, y cuando se hablan de consejos de administración se habla también de la pertenencia de esos consejeros que son 500 euros, 600 euros, todo eso que rodea. Yo creo que hay muchísima más estafa en muchos de esos cobros menores que en lo que son los puestos principales de quien se dedica en cuerpo y alma y eso, que realmente en la función pública tienen sueldos muy inferiores a lo que podrían tener en la empresa privada. Esto no quiere decir que por estar en la empresa pública vayan a tener cabida en la empresa privada. Habría que demostrar la eficacia y la eficiencia. Cosa que, y ahí está el problema, no se demuestra todos los días en la parte pública. Seproniano, buenas tardes. Yo no sé si había oído este nombre alguna vez. Pues a lo mejor sí. Seproniano. Original desde luego donde los hay. Adelante, Seproniano. Sí, a ver. Díganos. Vamos a ver. Yo, que soy de un pequeño pueblo, de la provincia de Valladolid, pienso que las diputaciones provinciales no deben desaparecer porque han sido, y creo que siguen siendo, las que ayudan a los pequeños municipios a que se mantengan. Y me hago yo una pregunta. ¿Qué razones puede tener la administración central para dar o darnos por habitante a los grandes pueblos prácticamente, a los grandes tres veces más que a los pequeños ayuntamientos? Si las diputaciones no nos ayudan, espero que algo tendrán que hacer para que los pequeños municipios no desaparezcan. Creo que sería injusto o cambian de sistemas con ayudas de otra calibre o de lo contrario los pueblos lo vamos a pasar francamente mal. O es que no interesan los pueblos pequeños. Yo creo que en Castilla más, los pequeños municipios necesitamos más atenciones y no restarnos atenciones. Pues gracias, Eproniano, esa es su opinión. Era lo mismo que comentaba al principio, al final esos pequeños pueblos que subsisten gracias a esas fórmulas de ayuda comunitaria, que es un planteamiento en el que se comparten gastos, en el que se hacen cosas de una forma diferente. Otra cosa es que nos podemos permitir tantos municipios, nos podemos permitir esos ocho mil y pico municipios. Pero es que es un momento también muy especial en el que estamos viendo, por eso se ponen sobre la mesa, estas tesituras. Un momentito antes, porque tengo a un telespectador de Valladolid. Buenas tardes. Antonio. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Vamos a ver, usted se ha preguntado que quién pondría el cascabel al gato, ¿correcto? Sí. Yo le voy a contestar, se le voy a poner yo. Vamos a ver, las diputaciones, es mi forma de pensar, no deben desaparecer. Los ayuntamientos, por supuestísimo, no pueden desaparecer. Lo que sí que podrían y deberían desaparecer serían las 17 taifas que tenemos montadas a lo largo y ancho del país. Sé que voy contracorriente, sé que estoy diciendo algo políticamente incorrecto. Pues no, Antonio, lo han dicho bastantes telespectadores en distintas ocasiones. No es el único. Un gobierno fuerte, un ayuntamiento fuerte y una diputación es lo efectivo. Dejémonos de tonterías, dejémonos de 17 comunidades, dejémonos de gastar dinero, dejémonos de tanto despilfarro y tanta estupidez como encierran las 17 taifas que mantenemos entre todos. Alguna, quizá, no tardando, se vea obligada a tirar la toalla y devolver el poder a un gobierno central fuerte y como Dios manda. No lo que tenemos. Y con respecto, si usted me lo permite, al tema de la felicitación de Navidad, yo no defenestraría al señor delegado de Palencia. Yo a la que defenestraría sería a esta sujeta, que no me permito ni llamarla, ni señora ni señorita, sino sujeta, que estando en un alto cargo de la Dirección General de Tráfico, se permita mandar semejante felicitación. Aurora Sedenilla Díaz. Pues eso, a la Sedenilla, a la Sedenilla que parece que está un poco alteradilla. Un beso, Antonio, gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno, Antonio abogaba por la supresión de las autonomías y no, vamos, de las comunidades autónomas al gobierno autonómico y no al de las diputaciones. Última llamada, Zamora. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Bueno, sobre este complejo tema de las diputaciones provinciales, es muy complejo porque el acercar la administración al ciudadano siempre ha supuesto problemas. Esto tenía su razón de ser cuando las diputaciones provinciales, tenía sus hospitales, por ejemplo, que había hospitales en todas las provincias, que ya pasaban mal del Sistema Nacional de Salud, entonces tenías una razón de ser. Bien es verdad que la atomización de la población en Castilla y León, porque no olvidemos que somos la región más grande de Europa, con 90.000 kilómetros cuadrados y solo dos millones y medio de habitantes. Hay muchos municipios muy pequeños que también había que cuestionarse si estos municipios tenían que tener un ayuntamiento o no. Probablemente una man... Los suyos son las mancomunidades. Si las mancomunidades funcionaran correctamente, no tendría por qué haber diputaciones provinciales. El problema es, claro, las zonas poco pobladas, poco desarrolladas, estamos siempre con el mismo. ¿Cómo distribuimos los dineros, como decían los clásicos? ¿Por dispersión o por población? Habrá que ponderar, unos se habrá que hacer por población y otros por dispersión. Entonces, pero esto lo tienen que hacer lógicamente técnicos. Hoy en día, con las comunicaciones que hay, con los sistemas que hay, ya no vale que haya un alcalde que conozca muy bien el pueblo. Tiene que ser un buen técnico que conozca todos los sistemas económicos. Bien es verdad que las diputaciones se mantienen gracias a la ley de hierro de la oligarquía que describió Michel en 1911, que dice más o menos que toda institución tiende a formar una cúpula oligárquica cuya única función es mantenerse en el poder. Entonces, las diputaciones provinciales, en muchos casos, se mantienen por la inercia de los que trabajan lógicamente allí. Y ahora mismo, supongamos que prescindimos de todos los ayuntamientos que sobran, de ayuntamientos de 200, 100 habitantes y diputaciones provinciales. ¿Qué hacemos con todos los funcionarios? ¿Qué hacemos con todos los proyectos que hay en las diputaciones? Que a lo mejor son muy caros, por ejemplo. Si se hace para ahorrar, ¿qué hacemos con ese funcionariado? Claro, que si se hace para ahorrar, ¿qué se hace con ese funcionariado? Claro, claro. Entonces, ahora si llegan a la calle un montón de gente que vivían al par y encima no se pueden ir, porque son funcionarios, no hay que olvidarlo. Y dejarlas morir por inanición también tiene un coste. Como usted decía, David, es un problema complejo. Muy complejo, sin duda. Muy complejo. Entonces, abordando desde una perspectiva sociológica, tiene un punto de vista. Una perspectiva económica, otra. Y política en algunos casos. Y luego, la razón de ser política es la ley de hierro de la oligarquía. La gente que está ahí tiene su habichuela ahí y ahora a ver quién se la quita. Claro. Pues un análisis sumamente interesante, David, el que ha aportado esa tertulia. Un beso grande. Desde Zamora. Y decíamos que David era el último, no, va a ser Montserrat de Salamanca. Buenas tardes, Montserrat. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, yo pienso que las diputaciones tenían su sentido en la época histórica en que se hicieron. Lo que sí es cierto es que a raíz de la Constitución y de la creación de las comunidades autónomas y dar la autonomía a los municipios, pues las diputaciones han pasado ya a tener unas competencias muy residuales. Efectivamente, algunos que han intervenido anteriormente ya han mencionado el tema de los hospitales provinciales. Ahora yo creo que queda fundamentalmente el tema de los bomberos por las extinciones de incendios alrededor de los municipios y el tema, por ejemplo, de arreglo de caminos, de carreteras. Aunque sí es cierto que este tipo de competencias se podrían ya pasar bien a los municipios que lo pudieran soportar o a la propia comunidad autónoma. Ahora mismo la persistencia o la subsistencia de las diputaciones provinciales se debe principalmente al dinero que reciben para poder ellos de alguna manera repartirlo entre los municipios. Y el problema que existe es que la mayor parte de los políticos que están al frente de esas diputaciones, ese reparto lo hacen dirigiéndolo hacia los propios municipios de los cuales son alcaldes. Con lo cual, los pequeños municipios siempre nos quedamos al margen de ese reparto, que realmente es proporcional. Y si ese reparto se hiciera proporcionalmente desde el Estado, como ha venido realizándose, por ejemplo, el plan E, que se ha hecho en estos últimos años, evidentemente es un éxito o un punto a favor para que los municipios puedan realizar sus obras. Pero es que se quedan siempre vinculados a los que pertenecen esos mismos políticos que están al frente de diputaciones y que además están realizando otros cargos de concejales de ayuntamientos grandes, etcétera, que están teniendo unos dobles sueldos, unos dobles asistentes. Pues ahora tenemos que irnos. Creo que ha quedado suficientemente explicado y se lo agradecemos muy mucho su intervención en la tertulia. Gracias. Un besazo. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Así que, señores, una última conclusión. Un minuto. No, que la administración española y de casi todos los países hasta ahora siempre, siempre, siempre ha evolucionado por adición, sumando cosas. Totalmente de acuerdo. Restar, que estamos hablando ahora de restar, que es más o menos discutible, sería un caso único. Pero bueno, alguna vez tendríamos que empezar. Pero es muy difícil. Totalmente de acuerdo, César. En cualquier administración en la que esté, según va llegando un presidente de la deputación, un alcalde va poniendo cosas nuevas sobre la forma o la manera que se ha desarrollado. Pero nunca nadie ha cortado. Nunca jamás. Nunca, nunca. ¿Se cortará, David? Difícilmente y de todos modos yo creo que sí. Unanimidad. Hay que romper una lanza en favor de quiénes han hecho un buen trabajo y hay diputaciones en este país. Y yo creo que hoy hemos visto un muestrario entre la gente que llamaba que era bastante singular la orientación. Y lo digo sin ningún tipo de rubor. Hemos visto muchísimas llamadas de Zamora, de Palencia, de Valladolid, de Valladolid, muchísimas. Y yo qué queréis que os diga. Al final, cuando las cosas se hacen bien, pues al final las cosas funcionan bien. Y que luego hay cosas que son inaceptables. Por supuestísimo. No me cabe ninguna duda. Pues nada más que añadir. Darles un aplauso. Desearles que pasen bien el resto de la semana. Que nos vemos la próxima. Telso, Isabel, David, ¿nos vamos a publicitar? ¿Sí? Te digo, pues a publicitar dos minutos. ¿Vas a hablar? Pues... Bienvenidos a La Costa Huerta. Este es el Golden Gate, que es un icono de San Francisco. A mis espaldas tenéis la famosa cárcel de Alcatraz. ¿En las calles, entonces, podemos encontrar a cualquier persona hermana? Sí. Hay que tener cuidado. El clima se ha abierto un poquitín y vamos a cruzar por el aeropuerto de San Francisco. Castilla y León en el mundo. Esta noche, en la 7. De Castilla y León Televisión. Es la nuestra. Por primera vez, un equipo de Castilla y León accede a la fase final de la Copa del Rey como cabeza de serie. Esto es historia. Es el esfuerzo de un equipo modesto que se ha convertido en la revelación de la ACB. Blancos de Rueda Valladolid, Power Electronics de Valencia. Vive en directo La Emoción el jueves por la tarde en la 7. Y además, el viernes en la 8, Caja Laboral Bilbao Vásquez. Y el sábado, la semifinal, también en la 8. La Copa del Rey se juega en Castilla y León Televisión. No me casé jamás. Puede encontrar demasiadas preguntas. Estás jugando un juego muy peligroso. Lo has llevado magníficamente bien. Retrato de una dama. El viernes por la noche, en la 7. De Castilla y León Televisión. Vais a tener todo lo que habíais soñado. Os vais a poder casar. Faltan siete días para que suenen las campanas. Bueno, nuestro público que hoy es tan joven, que estarán deseando celebrar el próximo 14 de febrero. Usted, que está viendo el programa, que seguro que a su compañero, compañera, amante, esposo, pareja, en fin, que le va a dedicar un gestito de amor, bueno, pues maravilloso. Ese día, el próximo lunes, van a vivir con nosotros ese acontecimiento. Tamaño acontecimiento, el que nos espera en los próximos instantes, diría yo. Música, maestro. Es que no puedo con él, me van a entender, es que no puedo con él, pero esto que es, pero esto que es, pero... Yo ya me entiendo, pero ¿qué es esto? ¿Por qué no te has venido con unas mallas? Un algo sujeto... Pues porque... Un leotardo, te hubiera yo... En Atrezzo, te hubiéramos dado un leotardo, una polaina bien ajustada. Ah, pero bueno, un beso, un beso, es que hasta que no te hayas quitado... 25 kilos de cota de malla, acompañado con un escudo, y bueno, en este momento, me permito nombrarte la mejor presentadora de los magazines. Me toca arrodillar, me toca arrodillar. Hombre, por supuesto. Ay, la madre, eres genial. Un aplauso para él, por favor, por los 25 kilos, eh. Yo sabía que me tenía preparada una sorpresa, pero claro, ¿cómo me voy a imaginar yo que ibas a venir? Pero, oye, te sienta fantástico. Es que no puede ser de otra forma para venerar a una dama de esta categoría, venir de esta guisa. Bueno, no puedo. Está nuestro regidor mirándote así como diciendo, bueno, es que no he encontrado yo cosa igual. Oye, estás muy bien, eh. Muchas gracias. Te favorece, me gusta, te puedes proteger muy bien. Pues muy bien, muy bien. O sea, que lo tenemos todo hecho. Además, yo te quería que hagamos una prueba. Usa la espada. A ver. Y espera que coja adecuadamente el escudo. Golpeame en el escudo con toda tu fuerza. Ay, madre. ¿Y cómo se golpea así? No, hombre, con toda tu fuerza, he dicho. ¡Jolín, con toda tu fuerza, si no puedo más! No. Ahí, ahí, ahí. Ahí va mejor. Sí, sé que no se puedo más. ¡Por Dios! Tengo un problema, ¿verdad? Un arma no solamente defensiva, sino también ofensiva. Yo te puedo atacar, te puedo golpear. Sí, 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 no, 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 de todo, de todo. ¡Ay, qué bien! Igual que la espada. ¡Qué bien! Que la espada, eh, si coges y golpeas así a la persona, es uno de los problemas que tenían las espadas en la Edad Media. Te podían herir de manera que luego ya rematar. O, como veis, esta espada, no sé si cámara, recogerá las melladuras. ¿Está usada? Por supuesto. Cuando ya se mellaba en combate, se usaba como hacha. De forma de con esto, se golpeaba al contrincante para terminar de derribarlo. Ya, 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 yo me quito por sacar, te puedes fallar. Bueno, bueno, fantástico, Eloy. Me ha encantado la manera en la que has entrado. Aparte, que es que yo esto, ¿cómo se llama? La malla esta. La cota de malla. La cota de malla, que debe pesar lo suyo, eh. Pues si no me equivoco, esta pesa 25 kilos en este momento. 25 kilos más el escudo, más el casco. Anda, que el casco también. Aunque no te aconsejo que te lo pongas. Parece de soldador, ¿no? Mucho más guapa sin casco. No, 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 me le voy a poner, pero... Pero vamos, si quieres pasar la experiencia, salir en vídeos de primera, pues te lo puedo poner. Si fuera un tocado de Pablo y Mayaya, sí, pero no. Que me gusta a mí lo de la Edad Media y todas estas cosas. Sí, sí, a mí también. Esa época que tiene su... La verdad es que tiene su... La trenza de... Tiene su encanto y no en vano esta semana. Mariana, de Lady Mariana y estas cosas, sí, sí. Hemos venido con esta configuración tan medieval porque hemos estado en un destino auténticamente magnífico y que todo el mundo, más o menos interesado en la Edad Media, conoce por derecho propio que es la mayor encomienda templaria que hubo en Castilla y León. ¿Encomienda templaria? Agárrense a la silla o al sofá donde estén. ¿Encomienda templaria? Una encomienda templaria fantástica, fabulosa, con grandes y nombrados caballeros, y esforzados caballeros de la época. Tú das el tipo, ¿eh? Hombre, no lo dudes. Tú luego con un gran corcel y su... Porque no conseguimos un caballo, si no me había metido con caballo. Bueno, si ya, vamos, con lo que tú no entres en plató, ya después de esto... Bueno, pues nos vamos directamente al vídeo. Sí, vamos a ver el lugar porque de verdad no tiene desperdicio y hemos logrado, lo que decíamos el otro día, entrar en lugares que vetan a otras televisiones, como es el caso del Pozo de los Templarios. Un lugar que, aunque en imagen nos va a parecer muy pequeño... Es Villalcázar de Sirga, ¿no? Villalcázar de Sirga. Lo que estamos viendo. Dice la leyenda que es el lugar donde salen diversos pasadizos para que cuando había un sitio, los Templarios pudieran huir hasta Carrión de los Condes, que está a 8 kilómetros. O sea que habría uno de los supuestos túneles que conduciría hasta Carrión de los Condes. ¿Y qué ha sido uno de esos túneles? Bueno, hemos hecho la prueba de si cabía un hombre y desde luego cabía hasta el punto de que... No, pero tú eres grande. A lo mejor otro más pequeñito. Pues te puedo decir que nuestro técnico se asustó en un momento determinado porque veía que... Les tenemos de todos los tamaños. Veía que me colaba. O sea, o muy grande, o más pequeñito, o intermedio. Ahora estoy pensando, si tengo los tres tamaños en uno, qué bien. ¿Y qué? ¿Pasó o no pasó? Que me colaba, que me colaba. ¿Ah, qué? Que me colaba. Y el técnico se asustó porque dijo, bueno, tengo que llamar a los bomberos porque este hombre se nos mata aquí y luego hay que sacarle encima. Vivito y coleándote, Quiro. Pues da paso a tu vídeo. Pues vamos a ver esa maravillosa encomienda de Villalcázar de Sirga. Hola amigos. Hoy estamos en la Catedral de los Templarios. Un sitio que me encanta. Un sitio realmente importante. La encomienda más importante que ha existido en Castilla y León. Creo que merece la pena verla. Un lugar asombroso en todos los sentidos. Acompáñadnos. Lo primero que nos encontramos en un lugar tan extraordinario como este es un tesoro. Pero cuidado. ¿Queréis haceros con el tesoro? Tendréis que esperar al 21 de marzo. Cuando se produce el equinoccio de primavera, un rayo de luz tocará a esa imagen. Esa imagen que curiosamente es la de un cerdo. No la de un toro, como normalmente suele ocurrir, sino la de un cerdo. Cuando el sol incide en el cerdo, hay que golpear las dos caras y de esas caras surgirá la clave para encontrar el lugar donde fue enterrado el tesoro templario. Bueno, esto es impresionante. Estoy realmente alucinado. Porque estar aquí es para vivirlo. Realmente estoy notando ya esa sensación de un lugar mágico, de un lugar especial. De un lugar como los que construían los templarios en sitios únicos. De verdad, os lo recomiendo una vez más. Venid a este lugar y sentid lo que estoy sintiendo yo en este momento. Os voy a contar un secreto. Un secreto que no conoce demasiada gente. Para eso, tenéis que mirar donde yo os digo. Fijaros, en la primera bóveda tenemos cuatro nervios. En la segunda, seis. Y en la tercera, ocho. Y diréis, ¿y qué secreto es este? Muy sencillo. El ocho era el número de los templarios. El número por excelencia. Y no solamente en lo alto está el número ocho, sino que aquí también, en las bases, todas las bases de todas las columnas son de ocho lados. Pero también el tejado. El tejado es un tejado en forma de ocho. Si tumbamos el ocho, tenemos un símbolo del infinito. ¿Qué nos quieren decir los templarios con el ocho? La Cruz de las Ocho Beatitudes parece ser que guarda un código secreto. Pero ahí no vamos a entrar. Estamos en Villalcázar de Sirga, en la iglesia de Santa María la Blanca. Un lugar espectacular. Vamos a seguir viendo cosas. Estoy en la tumba de doña Leonor Ruiz de Pimentel. Y me diréis, ¿qué tiene de especial una tumba? Esta, mucho. Como el lugar en el que nos encontramos. Os voy a pedir que, por favor, os fijéis en lo que tiene en sus manos. Lo que tiene en sus manos es, a todas luces, un pimiento. Pero, claro, un pimiento que tiene también de especial. Bueno, pues estamos hablando de 1274. Y el descubrimiento de América es, como todos sabéis, en 1492. Por lo tanto, ¿qué hace doña Leonor con un pimiento en sus manos? Cuando el pimiento no existía en Europa. Indudablemente, hay otras teorías. Teorías que hablan de un corazón. O quizá, de un símbolo en relación al apellido Pimentel. ¿Quién sabe? Y como vigilantes eternos, aquí tenemos la representación de los templarios. Los templarios, que fueron los que poseyeron este lugar, no solamente están aquí, sino que también vemos sus escudos en ambos sepulcros. Dos sepulcros únicos en el mundo del siglo XIII y una auténtica maravilla. Y detrás de los sepulcros, la famosa Virgen de Santa María de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Una Virgen considerada milagrosa y que ha sido motivo de infinidad de peregrinaciones a este punto. A este punto en el que nos encontramos ahora. O sea que aprovechar, amigos, y si queréis hacer alguna petición, siempre y cuando sea razonable, seguramente la Virgen nos la concederá. No sé si notáis lo que me gusta el tema de los templarios, pero aquí lo vais a notar todavía más. Porque estoy en un lugar auténticamente mítico. Este es el pozo de los templarios de la que fue encomienda de Villalcázar de Sigla. ¿Para qué se usaba este pozo? Vamos a verle en más profundidad. Levantando esta tapa, que os puedo asegurar que pesa bastante, se abre ante nosotros un pozo. Un pozo que, según la leyenda, conduce a distintos pasadizos por los cuales escapaban los templarios en caso de dificultad o de asedio. Desde luego, la oquedad es pequeña, porque, como os dais cuenta, yo no entro prácticamente más que hasta aquí. Pero es probable que en aquella época la boca fuera más grande o fuese distinta. Vamos a subir al lugar más alto, porque es imprescindible subir al tejado de esta famosa y fabulosa encomienda. Vamos allá. Bueno, esta es la entrada a ese lugar tan magnífico en el que vamos a divisar todo el pueblo. Bueno, amigos, nos vamos a despedir. Nos despedimos en lo alto de la encomienda templaria, en el lugar que más nos gusta, entre el cielo y la tierra, siempre cerca de las campanas, siempre cerca de lo más alto. Y no puedo resistir de la tentación de terminar tocando una vez más esta campana. Oye, enhorabuena. Fantástico reportaje. Qué bonito. La verdad es que... ¿Cómo no ibas a tocar la campana, además de bajar al subsuelo y subir a las alturas? Tengo que tocar la campana siempre que pueda, porque así avisamos y ahuyentamos los malos humores. Sí, sí. Y los malos espíritus. Sobre todo. Oye, yo pensé que te ibas a tirar por el agujero. La verdad es que ahí no lo hemos... Ese es el agujero al que quería acceder el señor Iker. Bueno, sí, hay tentativas de otras cadenas de grabar y de entrar en este agujero, en este pozo. Y la verdad es que hemos sido los únicos que hemos podido hasta el momento. Es una honra y también tenemos que dar las gracias a Jesús Hernández, que es el párroco que nos ha atendido extraordinariamente bien. Si tú hubieras caído a ese agujerito, ¿no hubieras podido subir? No, además ahí no se ve claramente, porque cortamos la parte que se veía como más nuestra, pero realmente entré, entré más y ya el peligro era que no sujetaran las manos y entonces cayese para abajo. Con lo cual nuestro técnico, el cámara, ya me avisó que saliese rápido y dejamos simplemente el momento más gracioso. Fíjate que a nosotros nos había gustado ver lo dramático de la situación, ya que te habías metido. Eso con unas cuerdas y unos salvavidas. Gracias Eloy, y ten cuidado, ten cuidado, que quiero aquí sano y salvo. Un placer. Gracias, bella doncella. Usted que lo vea, caballero. Un aplauso para él. Gracias. Bueno, lo que se va, claro, es que para que recoja todos los... Usted primero, usted primero. Yo me vengo hasta aquí porque voy a hacer levantar a Jéssica. Vas a actuar, ¿no? Vas a ir allí, a nuestro escenario. ¿Qué es lo que nos vas a interpretar, Jéssica? Una percusión. Una percusión. Bueno, pues vete hacia allí. Yo me voy a quedar aquí con Andrea porque después también va a hacer una improvisación. ¿Te parece, Andrea? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Un año y algo. Un año y algo, un año y pico. ¿Y te gusta? Sí. Bueno, pues luego te vamos a ver también bailar. Compañeros, cuando queráis, la música que suene y Jéssica que baile. ¡Gracias! 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 A ver, ven corazón Qué dominio tienes de todo Pero además decir que tienes una niña de 7 meses Sí Me estaban diciendo por ahí 6 meses y medio Las recuperaciones Pónganse todos Pero qué chiqui chiqui Bueno, es que es maravilloso Qué dominio, qué dominio del cuerpo Vamos a poner de nuevo compañeros Nada, 15 segundos para que tenga también su momento Nuestra pequeña Andrea Que está prendiendo, ¿vale? Dejadme el micro Y en 15 segundos Lo muestra ¡Gracias! Vale, un aplauso para ella Gracias Andrea, Jessica Ha tenido su momento en nuestro escenario de Somos Así Porque Andrea también está en ello Y cualquiera de nosotros puede disfrutar del tiempo libre Haciendo ejercicio Nos vamos con nuestra firme invitada Nos vamos antes a publicidad Sí, no, ya Firme invitada Pues un fuerte aplauso para Joaquín Díaz Don Joaquín Díaz Y Julia Tarango Ya como verás, Julia Tu apellido está más que Martín Tarango Martín Tarango Joaquín, qué bien, qué bien Por fin estás aquí Hola Si es que el tiempo Hay veces que nos traiciona, Joaquín ¿Me sito aquí? Ahí mismo Estás muy bien sentado ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien Desde la última vez que nos vimos En esa villa del libro Maravillosa De Urueña Donde tiene una casa Museo Donde se respira Todo lo que los buenos aficionados a la música A los libros Pueden encontrar, Joaquín Qué buen rato Pasamos Efectivamente ¿Bien? Sí, sí, muy bien ¿Con novedades, imagino? Bueno, siempre preparo alguna cosa Y ahora estamos preparando para Semana Santa Una exposición Y para el día Creo que es 11 y 12 de abril Un simposio Con comunicadores de los años 60 Con cantautores y demás Que va a ser, yo creo, muy interesante Oye, fíjate, Joaquín Yo no sé si cuando eras pequeñito O adolescente También has sido pequeñito También has sido pequeñito Vislumbrabas el futuro profesional Tan rico Tan excelso No Y con el reconocimiento Que, lógicamente, tenemos que darte Gracias No, yo creo que no De pequeño no piensas más que en tu ilusión En mi caso Pero la tenías ya Pues era así Era cantar Y cantar bien Y, en fin Hacer la cosa que me gustara Que realmente era la música Claro Luego, pues han venido mil cosas Pero es que luego no has cantado solo Es que has investigado Lo has creado Has escrito Has comunicado Es que me levanto temprano Y hago muchas cosas Sí, recuerdo que te levantabas En torno a las 5 No, a las 6 De la mañana Es que es una cosa Da para mucho el día Da para mucho, sí Pero luego también tienes que llevar a cabo El museo La labor del museo Sí, hay mucho que hacer En toda esa historia Y a diario, desde luego, no me aburro Bueno, vamos a invitar a Urueña Y a tu casa A todos los telespectadores Que, bueno, yo creo que no hay nadie Que desconozca Que allí vive Joaquín Y el tesoro que encierran De aquella villa Pero Yo ya he reiterativo Publicítate Sí, sí, nada Que todo el que quiera Puede ir a Urueña Que aparte de ser Villa del Libro Que es un tema Que ha realizado Diputación Pues nosotros llevamos mucho tiempo allí La Fundación Tratando de convencer a la gente De que el patrimonio Tanto inmaterial como material Es importante Y conviene conocerlo Valorarlo En la medida que se pueda Claro Y cuando se conoce Se valora mejor Y para ello ayudamos A través de las colecciones Que ofrecemos Y de muchas actividades Que tenemos Yo desde luego Tengo un recuerdo gratísimo De la estancia en tu casa Cuando estuvimos en Urueña Están viendo imágenes Los telespectadores Al fondo En el video World De Joaquín Y de la inmensa Res Donde Habita Qué maravilla Qué maravilla Bueno, Julia Que no te quiero robar Ni un minuto Que el tiempo Nos atenaza Como siempre Bueno, mira Te dejo ahí la letra Para que la vayas viendo Al mismo tiempo ¿Cómo calificarías La letra de Joaquín? Pues muy condensada Ya le he dicho yo Que trabaja mucho Y además Que tiene una voluntad Muy fuerte Tiene Cuando emprende una tarea Si tiene que redoblar el esfuerzo Lo hace Para conseguir aquellos fines Que a él le interesan Fíjate Estoy de acuerdo Y cuando se centra en su tarea Él pues está muy concentrado en ella Trabaja muchísimo Y no se dispersa absolutamente en nada Porque además sabe ir realmente O sea, qué déficit de atención Nada Nada para nada Al contrario Es bastante concentrado Y además sabe ir a lo que le interesa No pierde el tiempo En la fantasía Ni en rodeos Sino que va directamente A aquello que le interesa Luego él como persona Se valora Pero realmente se valora Más como individuo A pesar de que Él haya triunfado Y esto A él le interesa más Su persona como yo Que como ser social Que como su integración En el mundo En el que se mueve Es importante para él Pero Lo que más le interesa Es su personalidad Como individuo Y además la imagen que da Es la suya propia No existe ninguna discrepancia No hay dobleces No hay dobleces Entre cómo es Y cómo se manifiesta Pero al mismo tiempo Es muy integrado En las tendencias culturales Del momento Que a él le toca vivir Él se integra muy bien Y le gusta participar en ellas Es que es una estudiosa Desde luego Es muy coherente Y muy consecuente Cuando él toma Una decisión Procura mantenerse en ella Y luego Tiene bastante continuidad No solamente en las ideas Y en la forma de razonar Mediante un proceso lógico Sino también en la forma de trabajar O sea que no es dubitativo tampoco No, no, no Para nada La duda la tengo antes Una vez que emprendo algo Efectivamente Una vez que emprendo algo En efecto Ya no dudo Sí, pero te pones Rápidamente en movimiento Quiero decir Que no recurres Ni al pasado Ni a tus recuerdos Para ver si Que te asesoren Sino que tú Cuando tomas una decisión La emprendes Y ya está No vives pendiente Del pasado No, no, no Y luego hay una cosa Que no le gusta Que le manden Eso sí Él sí tiene dotes de mando Y le gusta mandar Eso lo pone ahí Te lo he puesto aquí Para que luego se lo des a la familia Y sepan que no te tienen que presionar O sea que es mandón El señor No lo tienen que presionar No me gusta que me manden Lo cual no quiere decir Que me guste a mí mandar Pero bueno Sí, él también Sabe mandar Sabe mandar Sabe más de ti que tú mismo Y tiene dotes para ello Es como todo Lo del mando Si te lo dicen De una forma suave Digamos Oye me puedes hacer esto bien Pero como sea impuesto Por decreto Desde luego Lo llevan Es rebelde No, no, no No asume el mando No, no, no Eso de que sea por imposición De ninguna de las maneras Estoy de acuerdo Oye Estás metiendo una cantidad De goles De aciertos Y lo que sí me ha llamado Es que tienes como un cierto punto De timidez Porque con esta letra Tan Sí Sí, sí, sí Eso sí Eso Se lo ratifica Sí, sí, sí Yo siempre he sido Tímido Lo que pasa es que Vas venciendo poco a poco La En fin Te cuesta Lógicamente Pero sí La timidez siempre la he tenido Sí, no, no, no Y sigue estando Lo que ocurre es que Bueno, pues está muy bien integrada Quiero decir que no No te suponen estos momentos Por lo menos a ti Ningún problema No, no, no Yo siempre digo Que en la vida Hay como tres fases La primera fase Es en la que uno quiere ser Como fulanito Como menganita ¿Y tú como quién querías ser? Yo creo que tú como nadie No, pero siempre me gustaba Pues que como un cantante bueno Como un cantante tal Pues a ver, dime Dime uno Alfredo Kraus me gustaba muchísimo Maravilloso Y luego la segunda fase es Cuando te miras al espejo Y dices Uy, qué feo soy O que ya te vas dando cuenta Y la tercera Es cuando aceptas que eres feo O guapo Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada, claro Si es lo mejor Aceptarse cada uno como es Y él se acepta como es Sí, sí, sí Está contento Está contento consigo mismo Pero no solamente Que lo que te decía No, pero en su justa medida Claro Que haya triunfado Claro Sino que él como individuo Pues está contento Con su forma de ser Y con su familia Y su entorno familiar también Bueno, ¿la damos nota? Como matrícula Matrícula, matrícula Matrícula Oye, ¿qué estamos escuchando, Joaquín? A ver si se puede oír un poquito más alto Es un disco del... Romances del Cid, me parece que... Estábamos escuchando tu voz hace unos instantes Romances del Cid Sí, me está diciendo Alberto Sí, es de romances, es decir, este tema es bravura de Rodrigo Exacto, sí Es un poco la historia legendaria de Don Rodrigo A través de textos romancísticos que hablaban de él Joaquín, va cambiando la mentalidad Por lo menos en tu tierra, ¿no? En Castilla y León Y vamos amando cada vez más lo nuestro Nuestro folclore, nuestras raíces El porqué de... ¿Lo estamos valorando? Hombre, yo espero que sí Desde que empecé hace cuarenta y tantos años hasta hoy Desde luego ha mejorado la percepción que tenemos nosotros mismos De nuestros valores Y eso yo creo que es bueno Eso sí que es positivo Y que no nos lo quiten Bueno, Joaquín, ha sido un verdadero placer Que estuvieras con nosotros aquí Con nuestra maestra calígrafa Carita Calígrafa Sí, sí Que como siempre da en la diana Gracias, Julia Hasta la semana próxima Gracias, Joaquín Un aplauso Gracias Nos vamos de nuevo a hacer un alto para la publicidad Pero esto no es el fin Así que miren a ver Dónde distribuyen esos pocos minutos Porque de inmediato estamos con ustedes Si su vivienda tiene más de treinta años Y necesita realizar obras para el cumplimiento de la normativa vigente Puede beneficiarse de las ayudas de la Junta de Castilla y León No se la juegue y trabaje siempre con profesionales de total garantía Evitando la economía sumergida Poniéndose en contacto con las asociaciones provinciales de la construcción Es un mensaje de la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción En 2011 La Champions hará historia en la 7 Cés por fin jugará en Barcelona Raúl vuelve a España Y el Madrid tendrá su revancha En 2011 La Champions se juega en la 7 De Castilla y León Televisión Nuestra región y Madrid comparten mucho más que la vecindad Estrategias, transporte, carreteras Y muy pronto hasta un parque nacional El director de informativos de Castilla y León Televisión Entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre pone nota a las relaciones con Castilla y León Y responde a las principales cuestiones de la actualidad El martes por la noche en las noticias de la 7 De Castilla y León Televisión Nuestras cámaras llegan donde muy pocos pueden entrar Vamos a patrullar Adelante reporteros Más en el límite no puede ser Os vamos a enseñar lo que llamamos galería perimetral Adelante reporteros Aquí puede venir la princesa del guisante perfectamente Adelante reporteros Adelante reporteros Los jueves por la noche en las 7 Bueno, vamos a irnos con nuestro compañero Nuestra compañera Marta Bermejo Porque al bar de Ángel García Vamos a hablar del Mercadillo Solidario de Unai ¿Ustedes recuerdan la fundación Irene Mejías Y la lucha del pequeño Unai? Bueno, pues Unai Ontilluelo Tiene apenas 8 años Y su mayor sueño siempre fue ser futbolista Desgraciadamente en agosto pasado Sufrió una sepsis meningocócica grave A consecuencia de la cual han tenido que amputarle ambas piernas Con apenas 8 años Vamos a intentar ayudarle a recuperar la sonrisa Él está bastante enfermo Y siempre hay personas buenas en el camino En el camino de esta familia Malika o Kaz Es que no lo sé ni decir, Marta ¿Quién es Malika? ¿Y qué es? Que no conocía de nada la familia del pequeño Unai ¿Y qué es lo que se ha propuesto? Pues mira, se ha propuesto esto que tengo yo en mis manos Has visto todo lo que me voy a llevar De este Mercadillo Solidario de Unai Una vela, una pelota También un delantal Pues eso me lo puedo llevar yo Pero también hay muchísimas más cosas que se puede llevar La gente que se acerque hasta aquí Hasta el bar de Ángel García Para comprar camisetas, mecheros, cuadros Hay una cantidad enorme que proveedores y clientes de este bar Han donado gratuitamente aquí a Malika Como me estabas comentando antes Para ayudar a la familia de Unai Estoy con ellas, estoy con las protagonistas Cristina, con Malika Que es la propietaria de este bar Y con Cristina, que es la tía de Unai Que lo primero que queremos preguntarla sobre todo es ¿Cómo se encuentra Unai? Pues Unai está algo mejor Le operaron el día 20 de enero Le tuvieron que quitar las rótulas Y quitarle parte del hueso Que le tenía ya muerto, le tenía seco Y ahora ya está mejor Pasó una semana bastante mala Y bueno, pues poco a poco Ahora tiene unas décimas de fiebre Y con el mismo problema El trasplante de riñón que sigue ahí Que sigue vigente Pero sí que le he preguntado yo antes ¿Cómo se encuentra anímicamente? Y me ha dicho que por lo menos Siempre sigue teniendo esa sonrisa Yo creo que gracias a la colaboración Y a la ayuda que está Pues prestandole todo Castilla y León Valladolid en concreto también Gracias también a pues iniciativas Como la que ha tenido Malika en su bar Malika, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Pues porque yo tengo un niño también De la edad de Unai Y yo creo que la sonrisa a los niños Se la tenemos que regalar todos los días No solamente en Navidades O en fechas señaladas Entonces como yo creo que ando igual o parecido Por suerte yo no tengo la desgracia Que tiene Unai Pero también andamos mal Entonces yo he pensado que Mi colaboración así también puede llegar a él Y cuéntanos Para que la gente pueda venir La gente puede donar también Cualquier tipo de objeto Para que pueda comprarse aquí En el bar de Ángel García Que ha estado el domingo pasado Y este domingo va a estar también, ¿verdad? Y todos los domingos de momento O por lo menos hasta que Unai Se encuentre en su casa como mínimo Pueden venir al bar A donar lo que quieran A comprar como hemos visto El mercadillo O llamar por teléfono Al bar que es el 983 39 85 25 Se ponen en contacto conmigo Que soy Malika Y yo pues todo lo que venga Bien agradecido es Los proveedores también Estamos viendo Coca-Cola Aquarius También se han unido a la causa, ¿verdad? Sí, todos se han unido enseguida En cuanto les hemos explicado el caso Pues todo el mundo se ha unido Y parece que todo el mundo se está volcando Cristina, ¿cómo sentís la familia Cuando veis que todo el mundo Intenta daros un poquito Poner su granito de arena Para que vosotros Por lo menos Vayáis saliendo adelante? No tiene palabras Es como cuando lo del circo O sea, nos sentimos totalmente apoyados En todo momento Por Valladolid Por todo Castilla y León Sabemos que hay gente De todos los sitios de España Pero sobre todo Valladolid Se está volcando Y bueno, el tema del fútbol Como él pertenecía a la Sur Es una pasada Todo lo que están haciendo Sé que hay torneos organizados Y más eventos Y bueno, la peña barcelonista De aquí de Valladolid También es una pasada Todo lo que están haciendo También en la feria de muestras El día 26 y 27 Javier Seban También tiene unos eventos Para Unai Y es que es sin palabras Los actos no paran nunca O sea, es que no tenemos Palabras de agradecimiento O sea, todo el mundo Que está colaborando Pues qué decir O sea, sus padres Es que nos queda todavía Un gran... Unai, unai Cuando le contáis Cómo se está volcando Todo el mundo ¿Qué os dice? Se lo enseñamos Por Facebook Tenemos una página abierta De Amigos de Unai Y es que, bueno, flipa Porque no hace más que salir Cosas de él O sea, y él alucina O sea, todavía no se lo cree El otro día En lo de la copa En arroyo de la encomienda También hicieron un homenaje Y le hicieron un cuadro Y bueno Pues estuvimos la familia Y nos emocionamos Malika Y también uno de los grandes objetos Que se pueden llevar aquí En el mercadillo Es una camiseta firmada Por todos los jugadores Del Real Valladolid Que también, ¿no? Se han volcado con ellos También, también La camiseta la ha donado Chuchimacón Y el balón navarro Que también está firmado Por los jugadores También pueden llevárselas Si lo desean Por lo menos Ese pequeño sueño De Unai De ser futbolista Era uno de los grandes sueños Por lo menos También le tiene que hacer Esa ilusión especial Que los jugadores De imagino su equipo Se vuelquen con él Se siguen volcando Yo he hablado con Eusebio También El jugador del Valladolid Y tiene una fundación Para personas con minusvalías Y ese es mi proyecto También a largo plazo De que Unai Llegué un día En que pueda jugar al fútbol Con sus prótesis Y ese es mi proyecto De cara a lo largo Pues qué maravilla Pues claro Una maravilla De la verdad El poder seguir diciendo Que la gente Se vuelca con esta causa También hay una cuenta A la que pueden seguir Donando dinero Todos los telespectadores Que nos están viendo Ahora mismo También creo Que la fundación Irene Mejías El lunes Va a dar un acto En el que van a donar A la familia 50.000 euros Que ya han recaudado O sea que siguen Y siguen Y siguen Sumándose Yo creo Las iniciativas Para ayudar A esta familia Que tanto lo necesita Marta Bermejo Gracias por esa información Nos congratulamos De ese dinero De la fundación Irene Mejías Gracias a Malika A ese esfuerzo Y a todos los corazones Grandes y generosos Que tenemos en nuestra tierra En Castilla y León Hasta mañana Que sean felices ¡Gracias! ¡Gracias!